A ver, a ver ¿Quién lleva la batuta? ¿El pueblo libre? ¿O los hijos de puta? ¿Vete dónde está tu casa? Ven, 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 conche tu madre Ahora es cuando, weón Ahora es cuando, weón Rápido, rápido, rápido Rápido, conche tu madre, rápido Rápido, rápido, rápido ¿Estribante profesional, Nicolás? ¿Cuántos años ya haciendo stream? No, me wey A ver, a ver ¿Quién se escucha? ¿El puto magnánimo? ¿O el hijo de...? No, bro No, me wey A ver ¿Quién lleva la batuta? ¿El pueblo libre? ¿O los hijos de puta? A ver ¿Dónde estáis, Veste Negra? Ven, 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 ven Dejemos la cagada, conche tu madre Dejemos la cagada aquí, weón Dejemos la cagada Rápido, 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 rápido ¿Tiene encendedor? Sí, sí, hermano, sí, hermano ¿Cómo era la buena nueva que estaban poniendo los pacos? Ah, eran... ¡No, no, no, no! ¡Esa no, esa no! ¡Esa no! Esta, esta, esta Esta, hermano Esta no se apaga Esta no se apaga, man Esta no se apaga, mira Puta el dos, weón La yuda ¡Acab, loco! ¡Acab! ¡Yuda, culiá! ¿Tenía que respaldar? No A ver, a ver Lo que pase, pasa Ah, ya Lo que pasa, pasa Lo que pasa, pasa ¿La casa es más flota? Lo que pasa, pasa Lo que pasa, pasa ¿Qué es que está expulso? A ver, a ver ¿Quién lleva la batuta? ¿El pueblo libre? ¿O el dog, hijo de puta? A ver, a ver Expulsar al dog, weón El dog mató al pelado Va de conchetumare ¿Dónde está? Reviva el pelado Va de conchetumare El cheque El pelado Va de conchetumare Se me da un poquito de 500 piso, weón Devuelve el pelado Va de conchetumare Devuelve el pelado Va de conchetumare Devuelvelo No hay respaldo 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 Devuelve al pelado Va de conchetumare No hay respaldo Que el dog devuelve el pelado Va de, weón Acab Dos culiados yuta de cunado ayuda con chetumare se crea el pelado vale el huevón sacrificio que me de plata el pelado con sacrificio el pelado que se crea el pelado maten al doble pura yuta el de concheto mare pura yuta oe a ver a ver que lleva la batuta el pueblo libre o el furro hijo de puta 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 devuelve el pelado vale con chetumare entrega el pelado vale chetumare me quemé con chetumare por los pagos oye santa rosa el huevón se quedó mientras prendía la huevón oye va a quedar la caga con chetumare ahhh de concheto mare deporte del 2 con chetumare entrega el pelado va de dos hijo de puta metan al zoológico esos mapaches curiados buenos pal pico que huevón te pasa como mapache hermano de que estabas hablando huevón a ver si que estabas de acuerdo en las consignas concheto mare oe tranquiliz atete huevón a ver a ver owego ap Intellectual que lleno damos de acuerdo con lo mejor ¿Quién lleva la batuta? ¡Fue el Doc! ¡Fue el Doc! ¿Yo qué? ¡Fue el Doc! ¡Fue el Doc! ¡Fue el Doc! ¡Fue el Doc! Hoy nos expulsaron Nos sacaron de nefasto Nos echaron cagando Me desterraron hermano ¡Que mate la cama pa hueonado! ¿Quién la quemó? Si el Doc la rompió ¡Vos que mate la cama! ¡Que mate la cama! ¡Que mate la cama la rompió el Doc! ¡Que mate vos! ¡No hermano si fue el Doc está grabado! ¡No hermano si está grabado yo te vi! ¡Que mate vos! ¡Que quido cabro! ¡Es de que volvió la pata hermano! Nos desterraron ¡Fascistas reculeados! ¡En especial ese furro hijo de puta el Doc! ¡No se porque dice no! ¡Si el Vete está acá todavía! ¡Hola! ¡Que tu está acostado! ¡Oye weón! ¡Alguien va a tener que pagar esta weá! ¡Fue el Doc! 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 ¡Ay que me cuesta romper este! ¡Ay ya vi que cable cago! ¡Conche de tu madre weón! ¡Se cagaron la infraestructura weón! ¡A ver a ver! ¿Quién lleva la patuta? ¡El pueblo libre! ¡O el furro hijo de puta! ¡Oye se cayó el internet por el pico! ¡Vamos! ¡Vamos a comer cable weón! ¡Vamos a la casa de Jaime! ¡Eh culiao! ¡Pasa lo mismo que en la casa de Jaime! ¡Oh! ¡A ver a ver! ¡Shh! ¡Se está comportando! ¡A una! ¡No gastemos victoria aún! ¡Le saquearon la casa al Mafla! ¡Yo no he saqueado una hermano weón! ¡Devuelve al pelado! ¡A de Doc y coge puta weón! ¡Va a saquear la casa al Mafla! ¡No le queda nada! ¡Bas tardo conchotumare o eh! ¡Oye tío se está quemando tu casa! ¡Oye hermano no! ¡Pues bueno apagala! ¡Si yo lo estaba quemando para allá weón! ¡El que quemó ahí weón! ¡No fui yo conchotumare! ¡No fui yo weón! ¡No fui yo culiao! ¡Yo tampoco fui! Espérate nomás que te vas a seguir cobrando las pizzas. El doble. ¿Que por qué yo no fui? ¡Dos culiao yuta hermano! ¡Tienes que echarme la culpa a mi! ¡Cállate yuta! ¡Cállate yuta! ¿Y por qué fue en mi casa weón? ¡Eso te pregunté vos! ¡No me quisiste responder! ¡No caché hermano! ¡Fue el Doc! ¡Fue el Doc weón! 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 ¡Tienes que echarme la culpa de todo! ¡Fue el Doc weón! Pero si fuiste vos pues ¿no? ¡No! ¡Sí vos! Vos quisiste echarte la cárcel bestia! ¡Fue el prestigio weón! yo grabé el doc primero me pegó un flechazo en el ojo después hermano yo estaba haciendo la barrica y el doc nos tiró una molotov y explotó absolutamente todo hermano mi cabo, perdón y después el weón rompió la cama para que yo responeara a 2000 metros mi cabo, yo como conservador de derechos civiles, estuve mirando lo que estaba pasando y si no vi nada vi al pueblo que estaba todo pasándola súper bien súper buena onda no pasó nada, realmente la explosión fue una bomba, una bomba te dirigía que la tiró venía de Cuba venía de Cuba y explotó yo no vi nada, de verdad que no vi nada pero estaba yo mirando me están pagando para mirar pero no vi nada, así que eso nadie vio lo que pasó ahí tampoco nadie vio el saqueo del barco nada vos cae de la gente diálogo no es ni un brillo con la social una casa quemada hay una explosión y un saqueo el doctor weón y sus weón mira, de nuevo Edgar Edgar, yo era un observador civil de derechos civiles y no vi nada Edgar, te recomiendo que tengáis una cama oye, trata de no morir porque hubo una quema aquí indiscriminada de cama una puta inclusive hay dos personas desterradas ¿quién se mandó? hay dos personas desterradas me desterraron por mano por manifestarme libremente, culiao se desterró solo libremente vos rompiste la cama, furro conchetumare furro conchetumare furro conchetumare furro conchetumare vos rompiste la cama, weón seguro no, yuta culiá yuta culiá o te hablo yuta culiá vos te quemaste las cuevas a ver, a ver shhh ¿quién lleva la batuta? shhh el pueblo libre oye, ¿por qué estás gritando si no estoy acá? ¡Furro conchetumare llega por lo menos, a ver shhh ¿quién lleva la batuta? ¿estoy tratando de volver a mi país? no, hermano me estás gritando en Twitter, hermano anda a gritar donde se debe aquí en el centro deja tu idiado oh hermano, hermano con la gallina y dos culiados, loco es que aquí hubo un saqueo maflas por eso están todos acá anda como la wea al internet culiado ¿qué pasó acá? ¿qué pasó acá? se devuelven los mapaches, conchetumare libera a los mapaches, hueón devuelven en su tierra regularo devuelven la tierra a los mapaches, conchetumare devuelven la tierra a los mapaches, conchetumare devuelven los terrenos, conchetumare devuelven los terrenos, conchetumare y me los terminan matando, hueón fascistas, reculeados mapachos, niños, jamás se han detenido cada vez se han quemado a ver, a ver y mira a los mapaches detenidos, hueón shhhh ¿quién lleva la batuta? shhhh oye bestia, ¿tú lograste recuperar mis cosas? no, rey ¿te perdió todo? no, estoy tratando de evitar un conflicto armado que está presenciando cerca de la casa ¿está quedando la cagada aquí, hueón? perdí todo yo no, hay grupos subversivos, hueón de mapaches, hueón ¿dónde están mis cosas, culeo? oye, Nico hay un grupo de mapaches subversivos de mapaches subversivos, hueón y están haciendo atentados terroristas, hueón ten cuidado porque hueón, me llegó una nota y decía que íbamos a quemar una casa no sé cuál no sé cuál yo como observador no vida la mía no es, van a quemar la de vos, fascista culeado yo como observador no vida ¿dónde están mis cosas? ¿dónde están mis cosas, furro culeado? ¿dónde están mis cosas? ¿dónde están mis cosas? acá acá, hueón ¿dónde están mis cosas? oh, murió murió el server sí, pues lo mató el lico y existe con su barricada este furro culeado rompió el medio después rompió la barricada y ahora me echó la culpa Edgar, anda a dormir, hueón hazte una cama hazte una cama ten cuidado porque haya atentado si, estoy escuchando expresiones muy fuertes ha quedado dormido en mi cama los culeo pero en mi cama, no en mi cama, no en mi cama no en mi cama, 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 culeado se me acabaron oye culeo, cien pisas menos por dormir en mi cama jajajajajajaja quién durmé en tu cama, yo me durmé en tu cama, cuuleo, la me voy a regresar en mi cama, si está limpita hoy en vez de tener la casa llena de cuando los conches de tu madre se pusieron a poner barricadas que querían al pelado y por la ueda raro si venga te lo perdiste fue cuático si el pelado va de la yuta bastarda el dog le pegó en un ojo y por eso quedó pelado oye una velatón para el pelado el pelado aquí en mano de la tonta perdito no tengo que poner pelado en la casa la velatón para pelado la topa pelaba que reviva hoy conchetumar y puso este feo culeo en mi casa hueón y me rayaron la huelma ni hija hoy los conches mares terroristas donde está mi foto de oye tengas cuidado oye 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 estaban ahí mismo porque tengo unos chalecos amarillos que podíamos ponernos y podemos nos ponemos a cuidar las casas fútbol entre toda la comunidad ya y yo feliz pero quiero mis cosas para empezar a llevar la hueá ni para empezar a llevar todo yo perdí todo bro para quemar todo hueón ya fuera pero no hagan la velatona aquí váyense fuera 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 saquen este furro de acá fuera 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 Oye si no hagas la velatona, se me hagan vueltas las antorchas Cuidado Oye si hacemos una quema Questa la concha de tu madre Necesito que el vete me devuelva mis cosas y podemos hacerlas No la tengo hermano Oye eres mentiroso Te lo juro hermano No se que quieren, un cuadro Estan todas mis cosas ahi preparadas para hacer barricapos hermano La explosión las mató ni cagando ni cagando Se la robaron Se la robaron concha de tu madre Se la robaron Voy con mi Voy a sacar un video 8k Necesito una velatona Estas pelada para ponerla aqui No tengo la wea musculo Voy a tener que sacar la foto de ese fuego conchetumani que esta en mi casa Ahi te digo no nico Pero weo Voy a echar de sacar la wea esta Me tiraron arriba weo Ese es mi invitario weo Es que Edgar las balas al cielo Trágicamente caen despues weo Las balas caen despues Las balas caen despues A ver A ver para arriba de nuevo Pona el pelado culiado Le estamos haciendo una puta velatona Ya pero se me robaron todo Que voy a querer que haga cochino culiado Aire con 3D Ahi esta Donde esta Donde esta culiado Devuelveme mis cosas chuchetumadre Voy en pelota Porque el iba con toda su dignidad wean Desnudo wean Tenia un carete Voy ponerme la avenida Ponte la wea nomas conchetumadre Donde esta Que el dog devuelva Donde esta Donde esta Que el dog lo devuelva Donde esta Donde esta Que el dog lo devuelva Donde esta Que el dog lo devuelva Donde esta Acá Acá Estaba reparando una Donde esta Donde esta Donde esta Donde esta Y donde estan mis cosas Furro culiado No tengo tus cosas Pregúntale al bestia Hermano Puseos negro patapaco En paquedano conchetumadre Osea en plaza de dignidad Negro patapaco Negro patapaco No la cacaste weon Ya eso no paso Yo hoy exigiero ahora mismo Que me digan donde esta el pelabade O me voy a matar aquí mismo Conchetumadre Me voy a cortar la vida Me voy a cortar la vida No se estas weon Me va a dejar la zorra La prensa quiere que yo me mate Me voy a cortar la vida Soy observador Estoy observando No pasa nada Soy observador No pasa nada Donde esta la casa el dog weon Me van a inmolar a la casa el dog Conchetumadre Me van a inmolar a la casa el dog Donde esta la casa el dog Aquí vivís No tiene No tiene Oye oye Me robaron Me robaron Me robaron ¿Que fue? Oh guacho Julián Oh Conchetumadre Fue el furro weon Fue el furro weon Weon Te acabo de mirar weon Oye pero esa es la casa del beta No es la tuya Oye que pasa el lugar Oye culiado no puede ir 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 Uuuu Oooo Ooooooooh esa rompio weon Oooo Esta rompio anico weon Oye culiado Veste weon dame al ojo culiado Estas persiguiéndome allá afuera conchetumadre Dame 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 Ooooooh conchetumadre Estas tirando lacrimogenas para adentro weon Pásame pasa puta Pásame puta Estas tirando lacrimogenas para adentro conchetumadre Uelh Oye que pertain la mochila del aspirador A partir de culiado Pásame Oduh Ouuuh Oe conchetumadre weon Se pusieron bélicos afuera weon Estas tirando granadas culiado uuuuuh Ouuuuuuuh Ouuuuuh ACÁ Oye huevos Pásame n nos Se escucharon, weón. Oh, hermano, están quemando casas, weón. Están quemando casas. Oh, conchetuario, no puedo respirar, weón. Arranca, weón, te están raideando la casa, culiado. Te están raideando la casa, weón. Oh, no paran, weón, no paran. El dog anda de civil, grito de ru. Un poquito de agua, un poquito de agua, weón. No, no puedo. Necesito agua, weón, urgente. Vamos a morir. Puta la weón. Me cayó a mí. Oye, necesito, necesito agua, weón. Paz, la paz. Tregua, 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 weón. Tregua, weón, no puedo más. Necesito tomar agua, weón. Vamos a morirme. Está basado en lacrimógena esta, weón. Ya, conchetumadre, weón. Ya no hay agua. ¿Cómo no hay agua? ¿No hay agua? Hoy no hay agua. Si hay agua. Si hay agua. Si hay agua. El dog la está contaminando, weón, para matarnos lentamente, weón. Que se sepa culiado. No hay agua. Está tomando control de las fuentes de agua del lugar, weón. No está dejando sin agua. No está dejando sin agua. Mira, no está dejando sin agua. Mira, no está dejando sin agua. Mira, mira. Hermanito Mafla, hermanito Mafla. Hermanito Mafla, hermanito Mafla. No quitan el agua, weón. Hermanito Mafla, da un poquito de agua, weón. Tengo se. Mira este conchetumadre fascista, culeado, weón. Se está quedando con el agua, weón. No, no, no. Se está quedando con el agua, weón. Oh, conchetumadre. Ah, tenía un poquito de limón, weón. Merde, toda la ñata, culeado. No, no. No. ¿Qué hicieron? Oh, montaje, hermano. Oh, conchetumadre. ¿Quién fue? Oh, está a ver a zorra, hermano. No sé qué pasa, weón. ¡Corran! Hermanito, ¿tení limón? ¿Tení un poquito de limón o no? Tengo limón en la casa, weón. Te traigo. ¡No, otra vez! Qué entero ciego, conchetumadre. Oh, dos culeado fascista, weón. Oh, conchetumadre, weón. Oh, fascista culeado, weón. Oh, conchetumadre. Me están persiguiendo, gente. Me están persiguiendo, weón. Persecución política, culeado. Esto es persecución política, culeado. De repente se fue a limpiar la casa. Esto es persecución política, conchetumadre. Oh, esto es persecución política, culeado. Fue a la casa de mi amigo. Toma, 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 Nico, toma. Chupa, chupa, chupa. Ven, 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 ven. ¡Dame limón, dame limón! Chupa, chupa, chupa limón. Chupa, chupa limón. Verdad, tenía limón en culo. Oh, conchetumadre. No estoy aquí. Aquí estoy a salvo en la casa de mi amigo bestia, weón. Oh, conchetumadre, weón. El gente está concentrado, limpiando todo. Está llamando a los pacos, weón. Oye, este culiao tomó control del agua, weón. ¿Por qué no nos está privando del agua este furro culiao? ¿Me puede explicar o no? ¿No hay agua? ¿Estamos sin agua? ¿Cómo que en un cubao? ¿Viste que eres fascista, furro conchetumadre? ¿Me estáis viendo nomás, Flamira, esta weón? La tiene toda tapada, po, weón. Mira esta weón. ¿Estás privatizando el agua, weón? ¿Se está quedando con las puentes de él, weón? ¿Llevarme esa weón? ¡No, armaste la weón, conchetumadre! ¡Fascista culiao! No merecía agua, Nico. ¡Fascista culiao! ¡Fascista culiao! ¿Has hecho culiao que hay por ar? ¡Fascista conchetumadre! ¡Fascista culiao! Oye, ¿por qué tenías arma, weón? ¡Fascista culiao! ¡Fascista culiao! ¡Fascista culiao! ¿Qué te pasa el arma, weón? Devuelvela. ¿Qué te importa, weón? ¡Fascista culiao también, culiao! ¡No! Bueno, conchetumadre. ¡Fascista culiao! ¡Fascista culiao! ¡Fascista culiao! Be do, ahora, decía el conchetumadre. Estoy mirando, soy observador, weón. ¡Fascista culiao! Ya, Conchito, vale Me voy de acá Perdí mi Paxel de obsidiana Linda la weá Eso siguen Comiendo los pollos Explosión culeada Creo que la explosión me haya roto el Paxel Era de obsidiana El fuego sí, po ¿El fuego no lo mata el Paxel? No, po Alguien se robó la weá, culio Estoy seguro Tranquilo, pelado Tranquilo, pelado Se va a hacer justicia en tu nombre, weón Los culios que te hicieron desaparecer, concha de su madre Ese furro fascista va a pagar, weón Va a pagar con la muerte Nomás sangre por sangre, guatón furro, ¿dónde está? Oh, concha de tu madre, mirame esa cagadita Que dejaron en mi casa, weón Yo no prendí mi casa por algo Y alguien la prendió, culiao Alguien puso eso ahí porque yo no lo puse Y yo prendí la barriga en la casa El bestia Y lo peor es que usó la casa el bestia para la weá El bestia se ofreció la casa, weón, culiao ¿Qué weá? Yo me saqué la casa Se la sacó, weón El que hizo esto de haber sido alguno de los yutas culiados que vienen en la casa ahí al frente, weón En esa casa, culiados, pasada yutas, weón ¿Cómo que sale? ¡Oh! ¡Oh! ¡Maricón, cagaste! ¡Sale, weón! ¡Sale, weón! ¡Vienes para acá, los culiados! Estoy chupando, estoy chupando ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, concha de tu madre, weón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nico, vete! ¡Hermano, chupa! ¡Hermano, chupa! ¡Hermano, chupa! ¡Chúpala! ¡Chúpala, weón! ¡Chúpala! Ya, ya, ahí ¡Ey! ¡No! ¡Estás disparando, weón! ¡Estás disparando! ¡Cuidado, loco! ¡Estás disparando afuera, weón! ¡Estás disparando afuera, culiao! ¡No abréis la puerta, weón! ¡No abréis la puerta! ¡Piso, piso, piso, hermano! Casi me llega, te doy cuenta que son chuta los culeros del frente Hermano, el ojo El ojo, loco, me llegó el ojo ¡Ah! ¡Oh, no, Paxito! ¡No, no, 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 loco! ¡No, no, 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 loco! ¡No, no, no, loco! ¡Para, Paxito, para, Paxito, loco! ¡Para, Luquito, para! ¡Oye, oye, oye! ¡Hay niños aquí, culiao! ¡Hay niños aquí, culiao! ¡Hay niños aquí, hueón enfermo! ¡Hay familia, hueón! ¡Hay familia, culiao! ¡Oye, los hueones, fachos, hueón! ¡Fascistas, concha de tu madre, hermano, hueón! ¡No, no, no, hueón! ¡Lo mató, hueón! ¡Acá! ¡Lo mataron los míos, hueón! ¡No! ¡Me tiré! ¡Me voy a la fuga! ¡Oh! ¡No! ¡Me extraditaron de nuevo, hueón! ¿Qué pasa, hueón? ¡Pero no dormiste, hueón! ¡Pero no dormiste! ¡Me rompió la cama el dog, hueón! ¡Como siempre! ¡Déjate! ¡Que echarme la culpa el dog! ¡Me rompió el... ¡Me rompió el spawn, hueón! ¡Como siempre, hueón! ¡Yo! ¡Chivo! ¡Como siempre, hueón! ¡Eso es bastardo, hueón! ¡Llame pa' la casa! ¡Llame pa' la casa! ¡Oye, llame pa' la casa, culiao! ¡Llame pa' la casa! ¡Mínimo, hueón! ¡Después de haber matado otros mapaches, culiao! ¡Yo no lo maté! ¡Yo no lo maté! ¡Puta, perdí! ¡Perdí todo de nuevo, gancho! ¡Tira, tira lo mío! ¡Tira, tira lo mío! ¿Por qué había fuego ahí, hueón? Espérate, mira, 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 mira. ¡Ustedes estaban prendiendo todo, hueón! Acaba una jueza que... ...quita usted. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para el campo de la... ¡Oye, hueón! ¡Por qué tienes tanto puto armamento, hueón! ¡Yo soy el dueño del campo... ¡Soy el dueño del campo de tiro, hueón! ¡Pero por qué tienes tanto armamento! ¡Soy el dueño del campo de tiro, hueón! ¡Es todo legal, está todo en regla! ¡Ja, ja, ja! ¿Ahora qué? ¿Si utilizás por otra cosa? ¡No es mi culpa! ¿Sales a dispararle, hueón? ¿Sales? ¿Ponte las pelotas? ¡No, no, no, no! ¡Chucha! ¡Me equivoqué, hermano! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Acá! ¡Fue en los Pacos! ¡Fue en los Pacos! ¡Yo no, hueónado! ¡Soy el dueño de casa! ¡Me equivoqué, hueón! ¡Me equivoqué, hueón! ¡Soy el dueño de casa! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Me equivoqué, loco! ¡Pégale a los Yuta, culiado, al frente! ¡Déjame ganarles, compañero Bafla, loco! ¡Está todo permitido, fuego amigo! ¡Compañero Bafla no, hermano! ¿O eres también sapo Yuta, vos, culiado? ¡No, si me equivoqué! ¡Eres sapo Yuta, culiado! ¡Me equivoqué, hueón! ¡Uy! ¡Estoy... ¡Oh, mira! ¡Oh! 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 ¡Qué vay aquí! ¡Oh! ¡Métele, métele, métele! ¿Hasta cuándo va a disparar, hueón? ¡Cuándo valen los fachos! ¡Mira, mira cómo quema! ¡Mira cómo quema! ¡No! ¡Qué estoy haciendo! ¡Mira, mira cómo quema! ¡Mira cómo está! ¡No! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira a los bomberos, hueón! ¡Tállame todo con Cheatumare! ¡Qué olofíntico... ¡Se le haces ito, hueón! ¡Apáganame! ¡Apáganame, loc! ¡Oh! ¡No! ¡Se quema hace locos! ¡No! ¡No, hermano! ¡Nico! ¡Hijo, se están quemando todo! ¡Están quemando los mapaches contra Cheatumare! ¡No puedo hacer nada! ¡Tienes control, Nico! ¡Obeda, tío! ¡Como ando! ¡Cenco! ¡Cenco! ¡Envíe de bomberos! ¡Cenco! ¡Nos puedo apagarnos mucho con Chetumar y lo puedo! ¡Furro, culiao y Utah! ¡Con Chetumar y Utah! ¡A ver, a ver! ¡Shh! ¿Quién lleva la batuta? ¡Shh! ¡El pueblo libre! ¡Shh! ¡Nos puedo apagarnos mucho! ¡Shh! ¡Te pega a mí, culiao! ¡Te pega a mí, te pega a mí, te pega a mí, te pega a mí! ¡Noooo! ¡Con Chetumar, no! ¡Te quemó el zombie, güey! ¡Ay, no se, que va el bestia, Cacho! ¡Noooo! ¡Mira, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Estoy inmortal! ¡No, no! ¡No! ¡Con Chetumar, eh, güey! ¡Oh, pero es... ¡Ahí tienen al dog Utah, po! ¿Cae otra duda o no al respecto, gente? ¡Ahí tiene la ayuda! ¡Ahí tiene la ayuda! ¡Ahí tiene la evidencia! ¡Ahí tiene la evidencia! ¡A la ayuda máxima, tú, güey! ¡Ahí ya se está quemando! ¡No! ¡Si fue un problema eléctrico van a decir después, güey! ¡No, hermano! ¿Sabes qué? Uno de los niños estaba jugando con una... ¡Un problema eléctrico! ¡Un problema eléctrico! ¡Sí, sí, sí! ¡Estaba jugando con una Molotov! ¡Y se cayó! ¡La media cagadita! ¡Y se cayó! ¡Coche tu madre! ¡Queme mi propia casa, entonces! ¡Oye, que tiene mi pala, güey! ¡Está encantada! ¡Qué pala, güey! ¡No quiero nada! ¡Me voy a cagar! ¡Me voy a cagar! ¡Me voy a cagar, güey! ¡Mi pala! ¡No! ¡Oh, no! ¡Me morí, güey! ¡Chao! ¡Cuidado! ¡No! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Chao! ¡Compañero, güey! ¡La ducha es desigual, culiao! ¡Ah! ¡Ah! Oye, querís yuta! ¿Te das cuenta o no querís yuta? ¿Te das cuenta o no? ¿Te das cuenta de que eres yuta, culiao? ¿Te das cuenta de que eres yuta o no? ¡No! 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 Che, tu madre, mis bienes más preciados, güey. ¿Cuántas veces se ha roto mi casa? Ya creo que está en la cuarta, po, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, ja! ¡Que tienes con mi casa, hijo de perra! ¡Qué, güey, Nico, güey! Oye, pero ¿y qué tienes con mi casa los güeyes? ¡Lo han roto ya cuatro veces, güeyon! ¡Ja, después de un fuego siempre llueve, Nico, mira! ¡Qué bueno, güeyon! Pero no en tu casa, mira Si el pelado Bad estuviera vivo Esto no pasaría Él pelearía por mis derechos ¿Qué vamos a hacer Nico con tu casita? No, nada hermano Yo me salgo el Cephyr hasta que me la repongan Yo no juego más hasta que me la arreglen Aquí el Doc la va a reponer, ¿cierto Doc? Reponer la casa ¿Por qué sigue el fuego, weón? No se puede parar, weón Una vez comenzó, ya no se puede detener ¿Qué es el fuego de nuestros corazones, Jaime? Por la lucha y dignidad Jamás van a pagar el fuego de la lucha Fue regulado, Utah El fuego de la lucha jamás se extinguirá Conchetumare Podrán matarme a mí Y a todos mis animales, weón Y a todos mis compañeros, weón Pero jamás me callarán Jamás me callarán, hijos de perra Hijos de la furra A ver, a ver Matan los fuegos artificiales Ojalá hubiera tenido No me partí, ¿por qué? Ah, buen zombi, weón Que está en la aburrida Ah, justo No, pero aquí está, weón Oye, el mojo, en vos Lo están matando también Está terrible, weón Está terrible, weón Esta, weón Eh, putánico, weón No sé dónde estáis ¿Dónde estáis? No, estoy aquí perdido No sé dónde chucha Estoy, la verdad Traerlo para acá, dos No sé dónde chucha estoy, weón Por lo menos para que vea Cómo muere No sé, ya vi cómo quedó mi casa, weón No, pero de la weón Igual es siempre lindo ver lo último Lo último Concha de tu madre Pero hermano, weón Esto es maldad, weón Que frotó, weón Yo no sé qué, todavía No sé qué va Sigue ahí, weón Hola No, weón Sigue Puta, mi casa Mi casa ha muerto cuatro veces ya, weón Y no por culpa mía Ya, toma, marico, mira, toma Toma, pa' que queme en buena Toma ¿Dónde hay? ¿Qué le estás tirando? No, oye Yo no tuve la culpa de esto, culiao Oye, weón Oye, weón No ooooh 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 uuuh uuuu 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 quiero ver como quedo la wea quiero ver como quedo que paso ooooh que wea paso aqui ooooh hermano es demasiado letal esa granada culiao weon que te echaste aqui las maquinas weon nooo yo no fui a weon yo no fui con chetumare te di culiao fue un contacto en los pacos weon te lo prometo weon yo no tengo nada que ir con la wea me implantaron esa granada te implantaron? tambien te la soltaron? si intente comermela y explote ah bueno chetumare weon los animales weon no quedo ninguno yo cacho ooooh esta la wea pero asi ooooh hoy llego hasta aca en medio la wea porque explotó todo aqui en medio? no tengo idea ooooh esta la wea listo ya bueno Yo me voy a desconectar Hasta que el Doc me arregle mi casa Porque él fue el responsable de romperla ¿Yo por qué? Así que me desconecto El único responsable Y que mi casa no siga viviendo Y todo lo malo que me pasó es el Doc ¿Por qué crees que yo estaba protestando? ¿Que lo conozco? ¿No estás protestando porque sí? ¿Lo conozco nomás? Yo sé las maldades que hay hecho Pregúntale al Maflita lo que le hiciste Pregúntale al Maflita lo que le hiciste Pregúntale al Maflita Pregúntale al Maflita si no sufrió por manos de este furro Concha de tu madre ¿Qué fue esa weá? De nuevo Puta no veo Me pegaron en un ojo weón Tengo ceguina No pero ¿Qué weá pasó ahora? No veo weón No tengo idea No sé Es que está todo explotado aquí No Un nekozune Si lo maté un neko Un nekozune ¿Y cómo es que es la cama aquí obvio? No oye Espero que esto haya sido un evento El evento especial del 18 Asumo yo que se trataba de eso Esto es real No hubo un evento Un evento del server No Si esto pasó Es un evento de la administración Supongo que hubo un evento de la administración Se pusieron todos de acuerdo Los admin hicieron toda la weá No Nada Ah ya entonces se fue a desinstalar el Minecraft Permiso Ojo a Si ojo a Roque Ah no Roque no Supongo yo Nos vemos cabrón Tengo que ir a protestar Me estoy escapuchando Supongo yo que esté un evento Cami préstame una parte Cami Que voy a salir Esto lo empezaste tú Voy a andar con Cari y Sancho en la calle Ya vos ¿Y ahora qué? Estoy abriendo el Roque Estoy esperando que me avisen los de administración Para volver a entrar al server Los de administración Es benefasto Es benefasto Todo fue una excusa para terminar la serie hoy día Que faltaba un poco de estrobozo igual Falta algo Faltaba llegar a la caga Faltaba algo Demasiado tranquilo Todo Faltaron unas puestas ¿Sí? ¿Qué pasó con los peladitos al final? Ay, ay, ay ¿Lo rescataste o no? ¿Y ahora el alcalde de alguna comuna culia penca? El chascón vale Dice el mella El mella El weón pasando viola ¿Cómo te dicen? Yo soy el chascón vale ¿No te acordás que es con el pelado? ¿No tenía algún parentesco con el otro? Yo soy completamente distinto Una persona nueva Lejos de mentirle crece el pelo por la ceja Ay, Dios mío Sale old Supongo que estará levantándose ¿El old weón? ¿Qué dice? ¿Qué va a estar aquí? Entre parentesí Se está actualizando Se quemó todo Bueno, este fue el final de Nefastoland Buena serie Lo que duró Tuvo chill Tuvo chill Lástima que el Jaime no No llegó a hacer su Restaurante hamburguesa Salen todas mis muertes acá Ya bueno Ahora que ya limamos todas las asperezas Weón Supongo que hay paz En verdad En verdad ¿Paz? Me gustaría No hay paz Hasta que la deuda del estado opresor De 500 pizzas Se borre, weón ¿Por qué no me dejan abrir mi restaurante? Me faltan 500 pizzas todavía Me faltan ¿Por qué no me dejan abrir mi restaurante? ¿Hasta cuándo tengo que pagar? Las pizzas, weón Tenís que pagar Por justo y pecador Conche, tu madre Tenís que pagar Por lo que hiciste Se te olvidó ¿Se te olvidó lo que hiciste? Yo no hice nada ¿Se te olvidó lo que hiciste? Es que yo no hice nada ¿Se te olvidó el acuerdo que teníamos De caballeros? Ya Estaba cumpliendo, ¿no? Ya, ¿tú qué te andas quejando, culiao? Ah, ya Oye, no, po Puta Pero bestia, weón Pero bestia, weón ¿Esa, guay, por qué fue? Me confundí, weón Fue de gratis nomás, weón ¿Con qué te confundís? Estoy tratando de cambiar Sacarle la cara a culia fea De este concho Tu madre es mi casa, weón Me confundí, enemigo Perdón, Nico A mí Así mismo me pidió como cuatro veces Están golpeando, parece que voy a pirar A ver Guacho, culiao, weón Seguís con armas, weón Devuélmela Disparando pa'ca, culiao Ya, no sabés Si teníais, po, weón Ni teníais Ah, ya, po Y vos también tenís, po, culiao Ah, devuélmela, culiao Están usando, po, concha de tu madre Güé, guármela, weón Ya yo no la uso Si no la usan, po, weón Si así de simple la weá, po Ah, justo Yo no la uso Si nadie la usan, po, weón ¿Sí o no? Sí, yo, sí, o, po La me va a usar igual ¿Te acordáis de mí o no? Oye Oye, ¿te acordáis de mí o no? ¿Te acordáis o no? No le peguís, po, weón Ya, voy a empezar otra vez No Saca esa weá de acá Saca esa weá de acá, culiao Sácala Uh, se la va a quedar No, por qué eso te estoy diciendo No le dis la weá, po, weón Estáis loco Se la dejamos Mira Mira Lo están implantando, weá El bastiado, weón Es que es que están haciendo En mi casa los culiados, weón ¿Te acordáis de mí o no? No, casi te vayan a matar, weón ¿Te acordáis de mí o no? Ah ¿Te acordáis o no? Es que me confundí Podrías guardar las cosas Que sea, weón No, pico Si no, no te va a matar, weón No te va a matar No soy de eso, soy yo Te estoy viendo, culiao Te estoy viendo Pero siguen disparando Oye, se están de mi casa, weón Este weón me vino ¡Es Aguilar, po, hermano! ¡Que suelte las balas, weón! ¡Que suelte las balas, weón! Oye, hermano Si siguen disparando para acá Yo voy a tomar Sal, hermano Yo voy a dejar de disparar Pero que pare el loquito al fondo Ya me lo devuélvela, hermano ¿Por qué? Si son mías las weón, po ¿Por qué son tuyas? Si dijimos que iban a tener arma Son mías las weón, hermano Son mías las weón, hermano ¿Todo hay que requisar, hermano? Ya, si no tengo No tengo nada, no tengo nada No tengo nada, mira No tengo nada, hermano Palpale los cocos No tengo nada, hermano ¿Y esto qué? ¿Es gratis para mí? Ah, te estás sacando la mano De mis cajones, culiao Ya, fuera, 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 fuera Fuera, acá No quiero más pleitos No quiero más líos con vos Fuera, fuera Fuera Dale de matar Fuera Oye, Doc, ¿tení el regalo, o no? Lo que te pedí en el antes Ah, repítemelo Porque se me había olvidado No, ¿puedo repetir fuerte? No, pero Mira, la media cagada Que dejaron aquí, weón Le pusieron el sillón en la puerta ¿Por qué, weón? Oye, son simpáticos Los yutas al frente, eh Oye, Nico ¿Puedo ver tu... Tu memorial o no? No ¿Por qué no? ¿Quieren dejar al pelado Vá de ahí, o no? Espera, digo, espera Que se me olvidó algo Ya, gracias Mira Concheso, man ¡Ese no fui yo! ¡Ese no fui yo! ¡Ese no fui yo! ¿Quién fue? Pero hermano, ellos tienen contra mi casa Y siguen rompiendo ¿Quién fue? ¡Ese no siguen rompiendo! ¡Qué guayas les pasa con mi casa! ¿Quién fue? ¿Qué guayas les pasa con mi casa? ¿Pero quién fue? ¡Fue el estar! ¡Yo no! ¡Pero siguen cayendo, Icar! ¡Te estoy mirando! ¡Elega! ¡Te estoy mirando! ¡Elega! ¡Te está recolpando, weón! Yo no fui el manilla cuidado está muriendo ya no hay más armas pero entreguemos las armas por favor mi única mi única arma son mis labios la wea que tiene con tu madre mira los culiados es una persona wea no tiene mal sigue tirando wea a pagar mano hasta que hora no se puede respirar en mi casa yo te cojo no me lo ves con el mafla wea hay menos peligro de violación bueno mafita donde me quedo yo a dormir oh la wea va a caer no me quedo a dormir a caer yo esta a corcer pero wea que mierda que wea oh la wea que wea oh la wea no we que estoy explotando hasta la casa en mafla wea esta bien yo voy a explorar a explotar todo euplotare yo en algún momento me van a esconder wea oh la mia que acá pa arriba weo estoy explotando a esta casa por que estoy explotando pa acá también wea le entiendo Ya que le gusta tanto explotar la hueca, a mí es la granada Terminó el juego, terminó el juego, que fume Miren el cerro entero, es puro gas ¿Y por qué mi casa, hijo? Lumpió todo el cerro entero ¿Te molesta mi casa, hijo? Para de explotarla, me cayó No le voy a mentir, no le voy a mentir, estaba bueno, estuvo bonito ver Cuidado hermano Ya, pero ahora sí, quiero ir a buscar más mapaches para la colección, sí, corten la hueá, ya está bueno, me aburrieron Esa granada, ¿de dónde? Esa granada que usaron, ¿de dónde Strucha salió? ¿Qué sé yo, colega? ¿Quién la tiró? ¿Quién la tiró? El Edgar fue Yo no tené ninguna, güey Mentirosos, güey, se las tenía ahí en el inventario ¿Qué es esto? Yo no tené ninguna, güey, se las tiró en los pies, güey ¿Fuiste vos, po, güey, si te iba haciéndolo? No, güey, si no las tiré yo ¿O le diste una al bestia? Si le diste una al bestia, fue el bestia Yo tenía uno en la mano Y las otras dos quedaron en mis cajones Y después fui a regresar sin que están y ya no están Alguien me las robó y las tiró Puta la güeya No se puede ni bloquear esa, ese ítem No, pero para que lo tiren al basurero, esa güeya no No, no Esa granada está rota La güey, puta la güey, tengo que... ¿Qué seguro de vida, esa güeya? ¿Qué seguro de vida si te...? ¿Qué seguro de vida pa' qué? No, déjame... No quiero respaldar tanto Voy a empezar a borrar los respaldos, viejo ¿Qué seguro de vida, esa güeya? ¿Ya? ¿Halo? ¿Halo? ¿Qué pasa? ¿Estás iniciando? Si se demora en prender el server Por eso no sé por qué usar una granada Fue el dog, güey Si fue el dog Estas son cosas que hace el dog Yo no tengo... No, no tengo granadas de esas yo No, sí Yo tampoco fui Solo había una persona delante mío No voy a decir su nombre No, si no fui yo Con ayuda del dog ¿Por qué ayuda? Acéptalo, dog, güey Es terrible fascista, güey ¿Cómo que fascista? Oye, gracias a todos los cabros que se han suscrito Vamos a ver una saludita mientras se levanta el server Venus Nocturna Un añito ya de sub-Venus agradecido Catajole, 28 meses Slayer Arcángel, 13 meses Nico Rima con Peco Gracias por esos 5 Chadwick, 10 Gracias por esos 39 Robinson, 5 Gracias por esos 15 Smash Delta, gracias por los bitazos Chris Aku, gracias por el añito Cooper Red, por esos 37 Amatop 2000 Mauri One Tiny Javier, por esos 43 También ya Pairi Senpai Amnesia PL Sangucho y Potito El Pablo BNS Venegas Tío Matsiwi Ceneira Bueno, ya todo, güey Creo que hay demasiados Así que no los voy a poder saludar a todos Gracias también por la fogata en Buya Recuerda de hacernos follow en Buya Péguense una follow en Buya Y entró Recuerda que hasta diciembre Vamos a estar acá en Twitch Después migramos de manera permanente ¿Ok? Llegué tarde Bastante tarde, güey Demasiado tarde Todos los que llegaron ahora Ya llegaron a... Oh, se cayó el server Listo, se me cayó el Minecraft Espectacular Tres horas tratando de abrirlo Otra vez, blanco ¿Usted es tu broma? Sí, sí Tanto que entré y salí Entré y salí Bueno, exploté cuando entré Todos los que llegaron ahora, hermano Oh, se perdieron la batalla del siglo Llegué recién Llegué recién No, ya no Los que llegaron tarde Se van a enterar cuando sube el video Conocí, digamos, de secarte Un otro vez, sí Conocí el video de YouTube Hoy día estamos a... El día del lunes Tal vez mañana sube el video Sigo a seguir el capítulo completo Al YouTube Siempre están... Lo estoy subiendo así Sin edición Sin nada Fuerte y derecho Pa Todo lo que es el capítulo Es para arriba Nada de pausa Nada de nada Es como un live entero casi Ahí ustedes pueden ver ¿Cuándo será el último día de Twitch? Ni puta idea, weán Tengo que ver el día exacto Pero es por diciembre, por ahí Síganos ahí El Don Nutria puso todos los links Todos esos son nuestros canales Para que hagan follow Cada uno de esos canales Tiene un pop diferente No viste nada Hola Por las fojatiñas, amigo ¿Por qué se van de Twitch? Porque Twitch paga poco Y me ofrecieron plata de otro lado Es por plata Así de corta Es por plata Oye, está lag No necesito los chanchitos Estoy en la casa Simplemente Simple y llanamente Por el sucio dinero ¿Qué les puedo decir? ¿Qué hacen acá? Váyanse de acá Ándate de acá Barbón concha tu puta madre, weón Fuera Fuera Paren de venir a mi casa Me tienen aburrido, weón Ves que vienen Explota la wea Fuera Fuera, culiao Fuera, concha tu madre Te olfateo desde acá Pasado a pico Fuera 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 Tú puedes entrar El resto no Entra ¿Me puedo centrar un poquito? ¿Qué tal hagas contigo? ¿Cuántas pizzas me trajiste? Fuera Le estoy diciendo 500 ¿500? Me debí 600 Quedaría con 100 aquí No, te debo 500 Nico, te debo 500 Dejate wellar No, weón Te di 290, weón 299 en la tarde Sí, me debí 799 600 500, weón ¿Para qué me estarías debiendo 100 Si me trajiste 600? Me traje 500 Toma Uy, ¿y esto qué? Y algo que hice con mucho amor Y mucho cariño contigo Con los pelos de... Uy, pero aquí dice manije Es que no sabemos el sexo La verdad Entonces no me quise aventurar Ah, ya, está bien pensado No, está bien pensado Oye, weón Andate acá, porfa Fuera De verdad Recupérame la... Recupérame la... La muralla que rompiste ¿Te puedo pedir algo? ¿Me puedo ir bajando 300 en las pizzas? ¿Para yo deberte 200, no? Es que Nico Quiero abrir mi restaurante Y... No puedo Son muchas, weón Ya, pero ¿Cuándo quería ir a tu restaurante? Porque yo no te estoy pidiendo Que me las di antes de abrir No es necesario No, quiero... Quiero pagarte Para después abrir Sin deuda, weón Ya me... Ya me debís 500 Te bajé 100 Nico, ya te debo 500 600 Ya, 600 eran Te bajo 100 Te déme 500 Nico, Nico Te debo 500 Te bajo 100 por el manije El manije feto ¡Qué lindo! Escúchame Te di 299 en de parte No me diste 299, weón ¿Cuándo? O fueron... Fueron 199 Espérate, déjame ir a revisar mi... ¡Ya, pues después te di 100 más! Déjame revisar mi inventario, weón Mi inventario no manda Tengo un Excel aquí Da un segundo Tengo 400 pizzas Y adverta ahora que no me voy a volver a revisar mi inventario Efectivamente Tenía mal la contabilidad Ya, son 500 Sí, tenía mal la contabilidad Tenía mal la contabilidad Otra vez, por favor Nico, están faltando bloques en el... Hermanos, váyanse de acá ¿Cuál es su problema, hermano? Váyanse de... ¡Acá le estoy diciendo que se vayan! ¡Le estoy diciendo que se vayan! Por si no estoy en tu casa, culiao Ya, gracias Estoy en la vía pública, conchete No vete para arriba Que está sonando algo Nico, por ti es arriba Puta, los culiao, hermano Yo, weón, que pisa esta weón Lo voy a matar Se lo estoy advirtiendo Weón, más que entre Lo voy a matar Fuera Pero no me peguí, weón ¡Migo arriba! ¡Migo arriba! Puta, ¿quién fue el tonto, conchete? Sabes que me tienen aburrido Pero en serio, weón Me voy a desconectar de la weón Si quieres filmándome la casa, weón Me voy a desconectar, weón ¡No, no pillo, weón! ¡Nico, no, no! ¡Es un montaje! ¡No, hermano! ¡Lo pillaste con las manos de la masa, conchete! ¡Es un montaje! ¡No, culiao, lo pillo, weón! ¡Oye, conchete, 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 conchete ¡Es un montaje, Nico! ¡Nico! ¡Oh, montaje culiao! ¡Conchete, conchete, conchete, conchete! ¡Pero es que yo tengo que arreglar la caca de casa! ¡Se van dejando la caga los culiao, po, weón! ¡Son como los...! ¡Ándate, conchete, conchete, mare! ¡No, ya, menos que, weón! ¡Váyanse a la chucha, por no quiero... ¡Pero, Nico! ¡Cuántas culiao! ¡No, weón! ¡Por culpa... ¡Sal de aquí, tonto, conchete, mare! ¡Te voy a matar a tu casa, culiao! ¡Te voy a matar a tu casa, weón! ¡Te voy a matar a tu casa, conchete, madre! ¡Te lo estoy diciendo, weón! ¡Te lo estoy advirtiendo, weón! ¡Hoy no molestan más, Nico, que se puede matar! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 mira lo que tiene! ¡Fuera, fuera, 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 mi casa, conchete, mare! ¡Fuera, fuera, weón! ¡Ah, no te la chucha, no te pago, va! ¡Fuera! ¡No, no! ¡Fuera, lo que tiene, po, weón! ¡Fuera, fuera! ¡No quiero ni un culiao aquí en mi casa! ¿Pero cuántas te debo? ¡Ya, te bajo, 100! ¡Pero andate de mi casa! ¡Ya! ¡Tengo con 300! ¡Hoy, Paco, bestia, weón! ¡Conchito, madre! ¡No tienen armas, no! ¡Qué feo, ya! ¡No, hermano, se lo advertí, weón! ¡No hacen caso! ¡No quiero, me ayudáis a reproducir los chanchos! ¡Te ayudas, pero...! ¡Trae la máquina para chupetearnos! ¡No, me lo voy matando con el cuchillo que me vaya a pasar! ¡No, no, no, si no me refiero a eso, me refiero! ¡Van a dejar de quemar un fueyá! ¡No, si, Doc, mira! ¡Pregúntale a los apps que tengo vecinos, hermano! ¡No vamos a reiniciar más el server! ¡Lo que pase, pasó! ¡Y nadie está a ser responsable! ¡No quiero volver a re... Porque estaba haciendo una hueá todo el rato, cada vez que reinicé... ¡No, es que a ti, weón, veo que buscaba! ¡Ya, conchetumate! ¡Fuera de mi casa, culiao! ¡Fuera de mi casa, conchetumate! ¡Aca! ¡Oye, hermano! ¡Yo estoy diciendo la hueá! ¡Sos porfiados, weón! ¡Sos porfiados, culiao! ¡Sos porfiados, conchetumare! ¡Sos porfiados, weón! ¡Le estoy diciendo, weón! ¡Le quiero la verdad! ¡Le quiero la verdad! ¡Le voy a robar la gana! ¡Ya, entonces, no! ¡No quiero, no más! ¡No más! ¡Viendo, weón! ¡Todas tus weá! ¡Que agarrezganlas, tiré a la nube! ¡Así que recógelas, ya! ¡Buena suerte! ¡Está agradezco, culiao! ¡Buena suerte, conchetumare! ¡Te vi quemándome el techo, culiao! ¡Después tengo que burlar la weá! ¡No, culiao! ¡Ya me aburrieron los conchetumare! ¡Deja de botar esta weá en la basura y te ayudo, Jaime! ¡Este era lo que estaba buscando hace un rato! ¡Puta, manije, weón! ¿Y si sale hembra voy a tener que sacrificarla, weón? ¡Si era hombre, weón! ¿Para qué hay que sacrificarla? ¡Córtala! ¡Pero hermano! ¡Era hombre, era manija! ¡No manije! ¡Ya, pero es que, weón! ¡La ignoración es media extraña, weón! ¡Es la única forma de volverlo a la vida! ¡Pero weón! ¿Qué está disparando? ¿Por qué hay tanta bala? ¿Por qué hay tanta arma? ¡Puta, manos, culiao! ¡Estamos en el 18-O! ¿O no? ¡Pero weón! ¡Dijimos que no íbamos a tener arma! ¡No, ya sí es verdad! ¡Pero oye, se lo advertí tres veces! ¡Y no hizo caso el weón! ¡Se lo advertí! ¡Ustedes fueron testigos de que le advertí! ¡Y no hizo caso el culiao! ¡Siguió quemándome la casa! ¡Así que se lo ganó! ¡Es así, se culiao uno, tío, no, creo! ¡Ya! ¡Con esto arreglo una parte del problema! ¡18-O! ¡Sí o no! ¡Ah, no, espérate! ¡Una última cosa! ¡Tengo que volver a recablear esto! ¡Porque lo mando me lo roto! ¡Ya vamos a darle la bienvenida al nuevo integrante de la familia! ¡Se llama Manija Chiquito! ¡No voy a saber diferenciarlo, no! ¡Mejor me voy a conseguir un nametag! Y cuando aparezca le voy a poner el nombre Porque si no, no voy a saber diferenciarlo Pero cuando no hace como tiene el nombre el huevo, no... ¡Queda cínico! No tiene el nombre el huevo, no queda con el nombre el huevo Es el nombre del item nomás De ahí sale un mono sin nombre ¿Cómo que no, po? ¡Sale con nombre! ¡Sale con nombre y se va a cambiar! ¡Qué culiao! ¡¿Por qué me estáis apuntando, reculiao?! ¡Pero por qué me estáis apuntando tú pa' acá, culiao! ¡Pero tú vas a apuntarte primero! ¡¿Por qué, weón?! ¡Mira! ¡Tú tenías la mano más de la pistola, culiao, hermano! ¡¿Por qué me apuntaste?! ¡¿Por qué me apuntaste?! ¡¿Por qué me apuntaste?! Y aquí en la marco fue el primero La loco, baja el arma ¡Ya la baja! ¡Baja el arma, culiao! ¡Ya baja el arma, weón! ¡Ya baja el arma, culiao! ¡Uy, el conchetumare, weón! Ya me han roto... ¿Sabes qué fue chistoso las primeras tres veces? Y está igual, está bien, ahora estuvo bueno Ya, pero que se pongan a quemarme la casa Y yo después tenga que arreglarla como los weón, hermano ¡Ni un brillo, po', weón! Cada uno arregla como pueden, hijo ¡No, me tienen arreglando como los weones aquí, po', weón! ¡Me hacen hoyos los weón! Y se van y me dejan la wea rota y tengo que arreglarla yo, po' ¡Y siguen, hermano! ¿Qué les pasa, weón? ¿Qué les pasa, weón? ¿Qué les está pasando hoy día, weón? ¡Como observador, no puedo, yo no vi nada! ¿Qué les está pasando hoy día, weón? ¿Qué pasó, weón? ¿Qué les pasa? ¿Por qué están estudiando con vos? ¡Por qué me pegáis! ¿Viste que este barbón conchetumare, weón? ¡Decuérmeme todas mis cosas, weón! ¡Están todas en la nube, perkin culiao! ¡Te estoy diciendo hacedoras, hermano, conchetumare! ¡No, que pasa! ¡Acá estás sacando la wea! ¡Ah, mala wea! ¡Vos se te ocurrió venir a quemarme la casa, po', weón! ¡Ah, si te vi que era un carnal, carnal! ¡Ya, conchetumare, ya cagaste! ¿Están ahí, bueno? El 20 te las va a robar todas por weón ¡Oh, oye! ¿Te lo advertí tres veces? ¿Tres veces se lo advertí? ¡Halo! ¡Fuera, weón! Te dije que no entraran ahí, conchetumare ¡No he entrado! Tiene la weita, se me cortaron ¡Ah, pero si no he entrado! ¡Te dije que no entraran ahí, o no? Y para que vean que voy a el cero voy a borrar los respaldos viejos ¡No, cuidado! ¡Déjalo! ¡No, igual, está quemando la casa, Nico! ¡Toma, bestia! ¡Eso! ¡Este barbón conchetumare! ¡Oye, este barbón conchetumare! ¡No se aburre, hermano! ¡No se aburre! ¡Te estás quemando por el lago! ¡Oh, te la estás quemando, Nico! ¡Oh, barbón culiao! ¡Es la que te va, weón! ¡Es la que te va, weón! ¡No, en serio me quemaste la casa! ¡En serio! ¡No! ¡Estás tirando, weón! ¡En serio me quemaste la casa! ¡En serio me quemaste la casa! ¡En serio me quemaste la casa! ¡No, weón! ¡Te tiré un hueón! ¡No! ¡Otra vez me estás quemando la casa! ¡En serio! ¡Yo no fui! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Con un su vecino, la luz! ¡Oh, el barbón culiao! ¡De verdad no tiene honor! ¡De verdad no tiene honor! ¡Finalmente el barbón sin honor, sin honor! ¡De verdad no tiene honor! ¡Puta! ¡Tenéis que arreglar toda la weá de nuevo! ¡Conche tu mare, weón! ¡Pero por qué haces esa weá, hermano! ¡No entiendo! ¡De verdad no tiene honor! ¡No, no entiendo! ¡Por qué el plural! ¡Yo yo no soy! ¡Ya poco soy! ¡En serio! ¡Tengo que arreglar yo la weá ahora! ¡Ya fuera! ¡Habla con tu vecino esa weá! ¡Fuera, fuera! ¿Querís que te ayude a construir la casa? ¡Pero de ladrillo! ¡No! ¡Se va a tener que cambiarla eventualmente! ¡Mátalo, Nico! ¡Por qué me voy a matar, weón! ¡No! ¡No te he hecho nada que venís pa' acá, culiao! ¡Fuera aquí con chenuales! ¡Fuera acá con chenuales! ¡No te he hecho nada con chenuales! ¡Fuera acá, culiao! ¡Puta la weá! ¡Bueno! ¡Por qué vale, Edgar! ¡De nuevo! Edgar, prendes un fuego más y te voy a quemar tu weá de casa también. Y nos vamos a quedar sin casa los dos. ¿Eso, querís? Empiezan de cero. ¡Eso, querís! Hermanos, están todas tus weá en la nube. Están todas tus weá en la nube. No, aquí vas a sacarle una por uno, weón. ¡Mala cuya, pido! Yo nunca te rompí nada, weón. ¡Fuera, weón! ¡Fuera! ¡Puta la weá! ¡Qué paja! ¡Ahí está mi espada, puh, weón! ¡Está en el suelo! ¿Sabís quién te la sacó la nube? Empieza con él, bestia, y termina con otra weá que no me voy a decir. ¡Ah, lo debes estar bien weás! ¡Ah, sí, soy vos, cochinoculeado! Estoy... Weón, todo el rato mirando. Estoy disfrutando del show. Ya, vengan. ¿Y este huevo cochinado por qué salió acá? Vengan pa' acá, vengan pa' acá. Vengan, 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 vengan. Acuérdate que está guatón el otro, no cruza, weón. No, Edgar, en serio, no tengo ni una de tus weá. Me quedé con ni una de tus cosas. Paja, weón. Es así, Nico Edgar. Tú seguí, weón. Saca toda la weá de la nube de una paja, weón. Uy, esta weá aquí. Ah, tenés que arreglar la casa otra vez, weón, weón. Qué paja, weón. Otra vez arreglando la casa, conchetumario. Otra vez, weón. Que lataní con amigos culiados que te gasten. Como el hoyo, weón. Sí. Cuando puedas, vamos a matarlo. Ahora sí. No sé, weón. No sé si se van a seguir matando. No, espero que no, weón. Yo hice las paja hace rato, weón. No sé qué. Vienen las weas pa' acá. Vayan a echarse las weas entre ustedes, weón. ¿Y sigue plural? Sí, weón. Se echan la culpa entre todos. Lo voy a reproducir. O sea. Ya, ya, ya. Tranquilo, tranquilo. No va a venir ni un hueón más allá. Sí, que no vamos a matar a casa. Se trata de armar la weas de las mentiras y no he podido. Un poco, Tad, ¿por qué no ha sido mejor? Limpiamos aquí y empieza a armar la esta. Sí, hay que alimentarla y después lo reproducimos de nuevo. Lo que hay que hacer es aplanar el techo un poco. Sí, vagamo, bueno. Ya, no, de ahí lo alargamos. Cierra y no va la puerta y todo. O sea, déjame ponerme a craftear mientras... A ver si me acuerdo. Necesito... Pucha, weón. Esta weón mantendrá en las... Nah, perdí también mis máscaras, weón. Yo tengo, Nico, alguna. No, sí, por ahí voy a pelear alguna, weón. Tengo dos. Te las paso. Voy a entregártela. No te va a cobrar nada, de verdad. Solo buena vez. Me falta... Me falta la azul y... ¿Cuál es la otra? Permiso. Me falta la azul y la... Y esta agarré. La otra es larguita. Estas dos agarré. Ah, estas dos. No, me falta la azul, weón. Ya, bueno. Ahí las encontraré nuevamente. Las juegas contaminantes son por acá. Y si el techo... Me faltó una. Me faltó esta. La Mask of Fear. Hay dos más que no tengo. Esta. Y esta. Y la otra. Un poco esta. No sé por qué. Ah, no, creo que... Bueno, ahora mismo. No hay nadie que fuera a mi casa, conchetó. No, hoy me tienen psicoseado. Los culiados, que lata. Que la... Ni que vivir así. Sí, weón. Que lata, weón. Ya le han roto 5S, weón. ¿Qué cosa ni que le han roto tanto? El corazón. Y la casa, weón. O hasta la delincuencia, weón. Y lo peor es que... Los delincuentes son mis propios vecinos, hermano. Terrible, weón. Es terrible, weón. No hay algo, rígido, weón. En inseguridad que se vive, weón. Últimamente en estas villas, culiados, weón. Ojalá alguien haga algo, weón. Estoy pensando en cambiarme de casa, yo, weón. Barro alto. Yo creo que si siguen los atentados también. Me iré por otro lado. Este niño. Ay, conchet. Bueno, sale, 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 sale. Sale, sale, mierda, sale, mierda. Te debería poder ir, este, para otro lado, ¿no? Total, este peee. Sí, no, sí puedo venir. Puedo seguir viniendo para acá a cobrarte las pizzas. ¿Qué pizza? No hay problema. Sale aquí, po, yo voy a jugar. No, si la deuda yo la tengo con las personas de acá, pues si las personas se van, ya no tengo deuda. Ah, ya. No pensé que tenía una deuda con mi persona. Ah, no, po. Tienes que estar aquí. Ah, estoy poniendo pero, poniendo pero en la wea ahora. Poniendo pero. Si no, si no, si no te la pago. Poniendo pero. Ya, voy a ir a recoger más manijas, weón. ¿Cómo los traes, Nico? Tengo que aplicar técnicas de cacería. Antiquísima. Con un lazo. Lo agarrás y te lo traes. Allí. Así de nashay. Sí, está como el pico esta wea. Por la secundaria hasta acá es peor, weón. Igual no queda, piedra, piedra uno. Está todo en el basurero. Tienes que subir al data, mano derecha del grip y ahí deberías encontrar un montón de piedra uno. ¿Dónde está? ¿Ah? Que el dog lo devuelve, hermano, weón. Lo hicieron desaparecer, lo hicieron callar, weón. Estas cosas fueron los pagos, culiao. Fueron los pagos, weón. ¿Vos caí hasta el mafla? Yo no caí al mafla. O sea, en verdad sí, weón. Pero es que se lo dije, weón, y me quemó la casa, el culiao. ¿Cómo, weón? No, no te pasaste, culiao. Yo permito que me mate. Me da lo mismo. Me mata. Hermano, todos tus guardas están en la nube. Todos en la nube. Yo no tengo nada. Encontré la mitad, weón. No encontré todas las cosas. Bueno, ahí tenía un compañero llamado él. Bestian. Ese guante era de haber sacado todas. ¿Para qué voy a querer tus cosas? Pregúntatelo. Pero si yo no te he dicho a ti. Pregúntatelo, pregúntatelo. ¿Para qué voy a querer tu basura? ¿Para qué voy a querer tu basura? Ya, voy a traer más mapaches, weón. Hay que poblar la casa. Hay que recibir al manije. Hay que recibirlo con una nueva familia. Que sea parte del integrante nuevo del clan. Es imposible hacer un nametag, ¿cierto? Solo se lootean. Fuck, chido. Solo se lootean que yo sepa. Ah, me faltan más huevos. Si queréis lootearlo, tu mayor posibilidad de encontrarlos en pirámides o mancha. Uh, lo que yo soy bueno para encontrar mancha, hermano. Soy el god encontrando mancha, yo. No, me salió una nomás en la mancha. Hace mucho rato ya. Ay, bueno, que me quede sin esloot otra vez. Otra lado, weón. Cuatro. Otra lado, weón. Pero miren, weón. Es que donde voy a yo yo en esta cagada de casa, culiao. Voy a tener que hacerla de piedra, weón. Qué paja. Vean lo que me hacen hacer, weón. Quiero que le estés poniendo un poquito de color, hermano. Le dije, conchetumare, ¿viste que te voy a quemarte el barco? De vez en cuando te lo voy a quemar un rato. A ver cómo te sentís. Tapando los hoyos, weón. Así como en un ratito más, te voy a pegar una quemadita. Voy a hacer otra, po. Y de ahí va y te voy a quemar otro poquito. Y de ahí te voy a quemar otro poquito. Sin que te deis cuenta, la va a estar llena de hoyos, culiao. Te la quemo, po. Te la quemo, po. No, no soy como vos, cochino, culiao. No soy como vos, culiao. No soy como vos, yo, weón. Químalo, weón. No soy nada como yo, po, weón. ¿Sabes qué es lo peor? Que si yo te la quemara, te la reconstruiría. No como el Doc. ¿Quién no lo hizo? Él te prometió una reconstrucción y te hizo un water. ¿Tú te das cuenta la falta de respeto? ¿Tú te das cuenta de que para pagarte, lo único que tenía que hacer era restaurar el server o hacerte una casa nueva y mejor? ¿Te hizo un water? ¿Y no lo hizo hacer, po, weón? ¿Te hizo un water? Esa agua sí que falta de respeto, po, weón. Esa agua sí que falta de respeto, po, weón. ¿Un water, po, culiao? No, po, weón. No, yo tenía una casa mejor. Tenía una casa bonita. Como manera de disculpas. El Doc. ¿Tú te das cuenta la falta de respeto, po, weón? ¿Qué la falta de respeto? ¡Doc, por favor! ¡Chacho escapado, chacho muerto! Era lo más parecido. Ni siquiera era water. No era un water. Ni siquiera se parecía a un water. Cacha. No, sí, es horrible, weón. Pero... No, vaya a quemar la casa, conchetumare, de verdad. Mira, que me da paja arreglarla. Va a tener que cambiar la casa, weón. Oh, qué bacán, weón. Hermano, la cantidad de humo que sale. ¿Han usado los ornitos nuevos? No, no, no. ¿Qué es horrible? Hermano, mira en live la cantidad de humo que sale. ¿Esta weón normal? No, no, no es normal, weón. Ah, sí, no sé qué pasó. Creo que es con el de las chimeneas que ahora se... ¡Esta weón es normal, weón! Se me están quemando las papas. ¿Qué es esa, weón? ¿Cómo es esa, weón? ¿Parece chimenea, culiao? No es normal esta, weón. Prende lo suyo, a ver si le sale lo mismo. No hay nada para quemar, weón. Aparte la casa es el mismo. ¿Y la dirección depende de qué? ¿Del viento? ¿Y la que vamos, no? ¿Y la dirección del...? ¿Pero quién puso este mod, po, weón? Yo porque necesitaba limpiar la contaminación, weón. ¿Y por qué el humo va para todos lados? ¿No hay que tener una dirección? Hermano, se me está metiendo el humo para la... Se me está metiendo el humo para dentro de la casa, po, weón. A ver, Parejo. ¿Sabes qué? Voy a... Voy a probar con los hornos de adentro. A ver qué caca queda, weón. No, hermano. ¿Pero qué esta humadera culiada, concha de tu madre? Papas ahumadas, concha de tu madre. A ver, a ver. Hermano, pero esta weón es por humo. Bueno, la cocina eléctrica. Esta weón debería tirar la caca de... ¿Dónde tira el humo? Ah, no, no debería. ¡Ay, no! Bueno, por lo menos la cocina... El Tienco está tirando para arriba. A ver, Parejo. Habrá que abrir esto. No, pero igual no se me juntaron partículas de... De humo. Cacha. Google a chimenea en inglés. Nico, en el J, chimenea en inglés. Y ahí podría ser una chimenea para que el humo salga directamente. Chime... ¿Cómo se escribe chimenea? ¿Ah, estos son? Chimney. Eh, chimney. Si lo ponía encima del horno, debería salir hacia arriba. Ya no para cualquier lado. Ah, ya está bueno. Hay otros bloques que sirven para eso, que estoy probando ahora si funciona. No se puede hacer de madera. De simple flyer. De cualquier material. Casi cualquier. Busca uno de piedra, po. O sea, debe haber uno con una valiente de piedra. Madera, ni cagando. ¿Quién hace una chimenea de madera? No, no hay de madera. Estaba viendo. Es que era para que calzara, va a tener que hacer la de ladrillo. No, güey. Se pasa todo el humo para acá adentro. Conchetumare, güey. ¿Y qué hornitos reemplazan a los antiguos? ¿Qué no podía ser los antiguos? Son los mismos hornos. Son los hornos antiguos. No, es que no existían hornos. No, es que son los hornos antiguos. O sea, no existían chimeneas. Son los mismos hornos antiguos que tiran más humo que en la chucha. Aquí voy a hacer yo una chimenea. Para que te llevara ahí todo. Y no te llevas nada. Otra vez. Creo que el dock está un poco enojado. Es que con este mod llevo peleando solo un buen par de horas antes de instalarlo. Voy a ir a buscar a los manijas. Ah, no tengo una hora para conseguir a los manijas. En una hora los tenemos acá. En la casa. Chimenea de madera, puta. Quería que se viera todo de madera, no, güey. ¿Cuál es el problema? Buscar lo que se parezca. Algo tipo piedra. Va a ser una piedra para ponerle al interior. ¿Esta agua se tiene que quemar la piedra fina? Ah, sí. Hay otra piedra normal de cobblestone. No está absorbiendo la ventina de mierda. ¿Y de piedra uno? ¿Habrá uno? Stone, stone, glass, glass, glass. Chill set. Red, red, red. Red. White, concrete. Crack de stone. No, 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 no. Este tampoco. Nada de esta no más. La de stone. Vamos a hacer unas... 16 chimeneas, cacho. De aquí al infinito, güey. Le voy a dejar algunas chimeneas en la nube igual. Por si alguien quiere. Son chimeneas de ladrillo. Le Wolf de Fett. Muchas gracias por eso, Sue. Vilches, 15, 98. Tommy CCM. Jonah M64. Fegemplar. Joaco Hawk. Nicolán 194. Chocoflan. Salud a todos. A ver, vamos a colocar primero la chimenea aquí. Aquí. ¿Se pone arriba el horno? Sí, se supone que donde sale... Está tirando... Ahora, cacho, está tirando la contaminación para otro lado. Ahí acá arriba. No, con esto lo que va a pasar es que va a explotar otra vez. Ah, mirar en ella... Ah, mir save ya. Al final ¿Qué puedo quemar Para probar? Un poquito de aire A ver cómo se ve Para arriba esto En teoría Con la chivenea Sale directo Dijiste Igual Sale todo chueco Pero se Puede desviar el aire Para que salga Hacia otro lado El humo ¿Para dónde? Para atrás No se va la concha Tú dale para arriba ¿Está bonito El efecto del humo? ¿Sí? Ya A ver Pero en teoría Esta hueá ¿Y cuántos bloques Arriba de la chimenea Pesca O tiene que ser Directo Sobre el Perdón Sobre el horno Hola hola Debería ser directo Déjame decirlo Claro Habría que hacer aquí Una especie de Y una campana No existe esa hueá Si existe una campana Advances Cheminis Arroba Una es la ventila Y la otra es la pump Me acabo de volar Hice como 64 Como 2 stacks de chimeneas Por si alguien necesita Me la pide ¿De qué color? ¿Qué es la pala nueve? Piedra Deja poner Las que Voy a morir ¿Estas qué? Son Cracketstone Bricks Bent ¿Qué es esto? Hay de vidrio Sí La que afecta Vamos Puta Weón Las rejillas Culietas Ya no me van a servir Me gustaría Me gustaría Que por ejemplo Ah no Es que va a quedar fea La hueá No No hay mucho Que hacer aquí Solo vengo A recordar Que el dock Nunca pago Los completos Y escurro Se sabe No puedo Ten que cober Toda esta hueá También lo dijo Y me quemó La casa También lo hizo Y mató Y me mató A mí Y a todos Mis compañeros El 18 Y tiene secuestrado Al pelado Ade ¿Para dónde se llegó La contaminación Otra vez? La dejo La hueá No contaminan Más Cierto Que están tirando Más humo Que la he hecho No encuentro Una puta repisa Uy hermano La terracota ¿Cómo se hace La terracota? Ah Ya Quiero tener una parrilla Con terracota Vamos a hacer una parrilla Para jugar Primero Gracias Ya no donen más No hay clay Cero clay La han usado Para algo No 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 Puta la hueá No Ya Vamos a tener que hacer Las parrillas Para otro día Tengo que ir a buscar clay Vamos a buscar A los mapaches Voy a ir a buscar clay Vamos a dejar Esta hueá Con Con chimenea Mientras Voy a tirar La chimenea A la nube No se pueden hacer Con piedra Doc no sirve Loco No 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 Que la mea Zorra ¿Cómo no sirve? Si sirve Pero un cacho Aprender a usar Las hueá Pensé que la había Entendido La hueá sale para adelante Tiene que ser El que tenía arriba No más Pero yo tengo Dos hornos montados Y no me sirve Si vos Porque si tenéis Hornos montados Cagaste Mala la hueá Mala la hueá Que si yo Opa Mira Voy a bajarla Si no No voy a apagar Si no Estoy llenando Toda la casa Igual me gustaría Poner aquí En vez de esta hueá De piedra Con otro material Y esta hueá Es que tiene Hoyito Hueón ¿Para qué Chucha sirven? Hay uno Que es la ventila Otro que es la PAM Y otro que es la chimenea ¿Y la ventila para qué? La PAM se supone Que es un La PAM es como Una hueá que absorbe Pero va conectada A las ventila Las ventila Son las que absorben Y las mandan Al PAM Y el PAM Las tira hacia arriba Se supone Que ahí Debería Debería ir Metido Uno de los filtros Del Polluteos El problema Es que en el caso Del Jaime No me sirve Un solo filtro Son varios Y cuando intenté Hacer de varios filtros La hueá le daba Por mandar la contaminación Que no ha que ver A otro filtro Y la hueá se empezaba A acumular Y me explotaba Porque Mira te lo voy a mandar Por privado No entendí Ni pija Pero Dale Es que se ve feo Es como una muralla Culiá Si o no Feo Porque había otro Que era más feo Todavía Y ni siquiera Estaba para esta versión Como Una muralla Es como salir Muralla Feo El Jaime ¿Sabes que esto se lo va a dejar Al Jaime La parte de la ventilación Porque Primero De la forma en que quizás Me resulte Va a quedar más feo Que la chuña Voy a tener que aceptar Los batras Se siguen reproduciendo Constantemente Y hay harto sexo Y que el olor a sexo Suba Está todo bien Es el problema La hueá no funciona Como debería Creo Creo que voy a usar Los hornos Para quemar cosas Voy a usar los hornos De aquí adentro Y para la comida Voy a hacer una parrilla Aquí nomás Y que salga humo Nomás Que te vea Horrible esta hueá Ya Lo voy a hacer luego Voy a conseguirme Parrillas del Mr. Cry Nomás Que salga humo Parrilla Ahora mismo Ya Tengo huevos Necesito los lazos Lea Y nada más Necesito más huevos Si Vamos a buscar abajo No me deja descargar El mod Que raro Se descarga Con el curse Y el curse Pueden Uy está Yo no voy a tocar Y en el curse Pueden Actualizarlo ¿Por qué? ¿Hay algún Bug conocido Del por qué Tal vez no Deje a alguna Persona Bajar el modpack De curse? La versión de curse Algo así Podría ser No te digo Yo no he tenido Ni un problema Tampoco Mira como follan Estos pajarragos Mira como follan Con la versión del Minecraft Que llico Es que ese ya viene En el modpack Bien listo El modpack te dice La versión de fork Y toda la Mafilla Es que de Nasty Lo hice así Pues me quedó malo Por eso tenía Problemas En la tarde Tienes problemas Porque no quería No más Flaje O sea Querer Es voluntad Sigamos Ya solucioné Mi problema Lo dije Más bonito Que era Pero igual A ese Es penca Porque si agarra La chimenea Para arriba Pero cuando Hay momentos Que la tira Para adentro Igual de la casa Ya la solución Voy a tener que hacer Esta wea así Nomás Perdón doc Por molestarte Con mi percepción No Las mentiras Son un cacho Funcionan No Ni siquiera funcionan Como me hubiera gustado Oye cabrón Es que él tiene La mochila La vacuum Yo no Es que no está en el Nico ¿Tú la tienes? No Hay un pollo En mi casa No 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 Se fue al chancho No Nico Voy Te ayudo Te ayudo No Ahora la que voy Te ayudo Yo te digo Te venía Rápido Para tu casa Debería ir para tu casa Pues para allá Quisiste No había respaldo No No había respaldo Es que Pígele mil pizzas Weo Te quemó Después te estoy Tontaba Lo más rápido Que pueda Conchito Weo No Me ha culeado Weo Me ha culeado 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 Pepepepepe No Que va ahí Que eros Dos Tres Oh Conche Tu madre Me ha cagado ¿Qué culpa tenía el maflita? No Listo Hay cuenta Que esto No va a tener Ilusión De la lengua El va a responder No pero Es que se Cuenta lo que pasa Para que no lo haga más No El va a responder Ahora No pues Yo prometí Arreglarle su casa ¿Cachai? Eso es lo que hacen Los verdaderos amigos Digo Se está quemando tu casa Oye no Si te la pagué Si te la pagué Ya todavía Te la pagué Te la pagué Te la pagué Repáresela Antes que llegue Si Pero mira Para que vea Que es molestoso Quiere quemando las casas Del otro Esto es simplemente Una lección Nada más Una lección Culeado Si no es por nosotros La guá se prende Entera Culeado ¿Pero te aseguro Que fui yo El que te quemó La casa? Si te vi haciéndolo Un segundo De haberlo perdido Toda Pues esto es una lección Para todos Cabrón No es entretenido No es divertido No es divertido Quemarle la casa a los amigos No te la saques Nicolás No es divertido Quemarle La casa a los amigos Esto es una lección Porque después uno tiene que arreglarse La poe Y la mea paja Y la mea paja Pue Venga Fue con odio Y fue un crimen de odio Sí, sí De hecho fue con un dejo de venganza Hacia tu casa Fue con un dejo de venganza Debo admitir Debo admitir que fue con un dejo de venganza No, no vengáis Mejor No, no vengáis No, no vengáis No es un crimen de odio Es impresionante Que con un pequeño fuego Se puede prender todo Pero en dos segundos Esto es para que los niños en la casa Tampoco hagan ese tipo de cosas En sus mundos de Minecraft ¿Por qué tenéis la manía De apagar los incendios Con la hacha? Porque así puedo romper el bloque Al tiro En caso de que se quiera Expandir Con la mano Con la espada por último La espada por último ¿Por qué? ¿Por qué no puedo pegarle con el hacha? ¿Por qué no puedo pegarle con el hacha? Yo apago los incendios como quiero Mejor, ¿por qué no? Así recupero el bloque Hay que quemarle la casa Comía vitalicia Que lo maté Viene la casa Pero no pasó nada Me estáis amenazando, weón No estáis amenazando nada ¿Estáis ofreciendo plata Para haberme destruido? Ya, pero sí, bro Toma, amigo Estamos riendo Todos aquí Oh, que está chistoso Ja, 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 ja Mira Que está chistoso Qué chistoso, eh, ah No, esto es para que aprendan Gente en el chat Ustedes nunca le hagan esto A la gente Que ustedes quieren, weón Nunca lo hagan No sacan nada de esto Hola Oye, hermano Lo único que te puedo decir Agradece que te la arreglé Tú ni siquiera fuiste capaz De arreglarme mi casa Weón, yo te la apagué Arrancaste Arrancaste, weón Tuve que agarrar este balazo No, weón No arranqué Me agarraste a balazo Por eso tuve que arrancar Pero yo te la apagué Yo te vi prendiéndola, weón Y apagándola también, pues, weón Pero mira Si nosotros ponemos el video en reversa Se ve como tú estás encendiendo la llama Bueno, se ve como que estoy apagando En la llama de la rebeldía Nico no se puede apagar Apagando Desde mi punto de vista Fue encendiendo el fuego Edgar, si sabís quién fue Yo le voy a quemar la casa Dime, weón No, no, no Si da lo mismo Si las rencillas No se pueden No se pueden solucionar así de fácil ¿Cómo que no? Con la venganza nomás, po perro Con la venganza nomás, po perro Oye, hermano ¿Pero te la arreglé o no? Si, te quedo Como el hoyo O sea, la hueá está Igual como la he cortado Estaba como el hoyo No, no, no No, no ¿Cuál? ¿Doc, esto chupetea así o no? Si la cortaste como el hoyo Es porque tu hueá está como el hoyo Espera, espera, espera Estoy Creo que Muevo esto hacia acá Oye, aquí tus terminaciones No están muy bien hechas Edgar, eh Tienes que estar a ponerle aquí Un poquito más de cariño Andala mea, caga Pero weón No me critiquen la casa Me la quemáis Me la criticáis Me decís Oye, te voy a dejar unos bloques Para que la arreglís Porque está feada Te los dejo ¿Dónde te los dejo? ¿A dónde te los dejo? ¿Te los dejo acá? De ahí en el suelo Claramente me haría un pollo culiao Ahí está Esto creo que aquí funciona Entonces tengo que romper Esto Dos, que las vacas Se están yendo a la mierda Me quedan dos Una Sí, las culadas Por alguna razón Se están viniendo a las ventilas Todo el rato Lastimosamente no queda ninguna ¿Cómo que es lastimosa? Me está saboteando A su puto padre Weón La mataste El culiao te vi No, voy a traer más vacas Yo no voy a traer más vacas Mira, te voy a traer más Déjame terminar con Con esta Que acaba de filtro Cuidado Oh, aquí hay un gato Qué lindo el gato Miau Ven, 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 ven ¿Dónde quedó la...? Un asesino, hijo Tengo que prenderle agua a los mapaches Esto lo creí yo, güey, es mi culpa Mapache 3 Es que tú me dijiste también, po Está bien, hijo mío Mr. Egg Alacalufe Timon Ench Oliwig Seba 3, 2, 1 Sonriente 1 Un grande Grande, cabrón De repente igual es chistoso Matar animales Porque sí, no más Está bien Yo no sé por qué se quieren escapar Las vacas, culiao Todavía queda una metida Ah, se escapó el pollo culiao Hola Venga Dale, tenía agua ahí mismo, güey Oh, qué hueón Quedó algo la domingue La domingue cagó, güey No haría amigo No haría amigo, toma No, cagó de que se terminó O sea, domingue 1 No está terminada Hay que moverla Pero no puedo ir para allá, po ¿Por qué más mapaches? Porque los mapaches Los mapaches viven así, po De a miles Toma Oh, es tan complicado esto No se dan con... Dale, dale La verdad Que tenemos harto ¿Qué podemos hacer con ellos? Ya Pues weón Pero qué le pasa A este tal Efermo culiado El nuevo 2dq Este 2dq nuevo Deja de pedirme más Weón, weón Toma A ver Tenemos uno nuevo Ya ven, sígueme A ver, te voy a ayudar con correo Con chetumare Ven Vamos a buscar a más Si los veo por la calle ¿Les molesta que se acerquen para una foto o no? Tengo que encontrar más mapaches ¿Dónde están tus primos? ¿Eh? ¿Está tu tía en la casa? ¿No? Aquí está Venga Aquí hay agua Oh, está la verdad Y... Dale A ver, vos toma No Qué lindo Toma Que son bonitos Con chetumare Que son lindos No me quedan muchos huevos, weón Están medio... Están medio exigentes estos, weón Dale, weón Mira, podéis comer mucho más de esto Si es que estáis conmigo para la casa Puta, la weón Se murieron Ya tenemos hamburguesa Pizza Ensalada Buena, buena comida Buena, buena, buena variedad Pero hay que mostrarla al público, weón Todavía estáis comiendo, weón Eh, tenemos otro Follow win Toma Ya, que son lindos Ya, ya viene Ya, ya viene Si estás conmigo para la casa Le doy más Este salió goloso Doc, esto no se puede doblar Doc ¿Qué cosa? ¿Cómo es que tú? Ah, no, esta la tengo que quitar Esta la tengo que quitar Esta ya no la necesito Porque ni siquiera funciona Estoy trabajando tranquilo Gracias por esos 100 bits Katsuragi Js Sorry, no cacho Lo de los bits Por algún motivo No escucho el sonido De las alertas, weón Tengo que leerlas, weón Es un bug que tengo Hace rato, weón No lo he arreglado Gracias Sonri21 también Por esos bits Ya timo NCH100 Besitos ¿Por qué lavan la comida? Porque así son los mapaches Lavan la comida Antes de zampársela No me quedan muchos huevos, weón Apúrala, vamos Tengo tres chances Para llevarte para la casa Ponte bio, ya De hecho Ponte bio En teoría Las alertas ¿Las escuchan ustedes o no, gente? Entonces Si aquí pongo propiedades No Si ustedes escuchan las alertas Tengo que configurar una pura weaita Propiedades de audio Monitorización y salida Es que como salen del OBS No las escucho Ponle monitorización Si Tengo que comprobar Pero estoy con la idea Que me falta una ventila No, no Estoy destinado a no escucharlas ¿Cómo se llama El agua del dinero? Voy a hacer que del otro lado Me devuelva uno Acúrrense Go, acúrrense No ¿Hasta la máquina para vender? Si Está, pero funciona distinto a como lo usaron No, tengo que arreglarlo aquí ¿Cómo le cargo cosas? Una opción ahí Muy buena pregunta No averigües Ya tú Sí, eres mío Tú también eres mío Y tú Eres mío Tú no más me faltas Ah, sal Ahí le puedo meter cosas Es más fácil ahora Este agua de ventila Que no está hecha ahora Me la voy a gustar ¿Quién se queda hoy día? Me quedo yo Rincón Vamos a estar viendo Los últimos capítulos De la oficina Y buscando boneques Yo creo que el viernes Voy a estar tratando De abrir los bonos Así que tengo que juntar aquí El lunes Hoy día el lunes Y el jueves Voy a estar juntando bonos Yo creo Todavía no Oye, huevón ¿Cuántos huevos me vas a robar? Chucho de tu madre ¿Qué vas a estar viendo? ¿Aló? ¿Qué vas a estar viendo? ¿Qué vas a estar viendo? La oficina La versión chilena Está buena Está entretenida Ya, pues cómetela Güeya, pues conchito de tu madre Oh, qué pesado este map Qué pesado este mapache Yo lo escucho en la caja de otro ¿Cuándo es su paranormal? No sé Podría ser la semana De Halloween Oh, sé Toma Es el último que tengo Apache ladrón Cómo eres, putito Bueno, esto funciona Mucho más fácil Que lo trago ya, Doc Ya vamos, muchachos Venga Lo cargáis en la misma máquina Después le dais el precio Dos miembros más Y listo Está bien Ah, mejor Ah, ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé que tenía Para que ni éramos pegarle Que Jaime me dijo Que era destrucción Solo destrucción Esta güeya es de los monstruos El monst... ¿Cómo era? Monster Cube Tengo aquí uno ¿Se me oyó? ¿Aló? Hola No sé qué estáis hablando Es que no sé qué estáis hablando El Jaime había dicho Que la güeya que se llama Monster Cube Es poner a bicho y mierda ¿Y dónde está eso? Aquí donde los mapaches había una Ya, pero hagámoslo el miércoles A ver si es que realmente es o no ¿Dónde quedó el otro mapache o es? Ahí que les voy a poner correo Aquí hay otro mapache Bueno, pero ya Complejo no es fácil Mira, creo que la base está hecha El resto El resto te le doy a ti Sí, para armar la parte del centro Porque no sé cómo vais a emplear más No, como está eso Es que todavía no captura Toda el Toda la humadera Entren, entren Qué fea las sillas del MR Qué fea la emisión Estas weas de mod Deberían tepearse estas weas Ahí hay uno Y el otro Ahí está Ya, dos mapaches más para la colección El 2 de IQ Y el Gobir 2 Dos de IQ 2 y Gobir 2 Pero para evitarnos los dos Van a llamar Gobir y dos de IQ Una más No ¿Y quién es? El concho de su madre Que se mete a mi casa A vandalizarla Hermano Weón Y te reís solo Culeo Te echáis al agua Entero solo Conchetumare Weón No tenés nada mejor que hacer Bastardo Culeo Weón Más encima Al Ben Weón ¿Estás en cuenta de la wea Que está ahí haciendo Culeo? Pero mira la wea que le hizo al Ben Hermano Weón Hermano No dejes que nadie más entre a mi casa Weón ¿Qué weón lo veo todo? 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 Sí, claro Si fuiste vos El único weónado que se dedica a ser wea Así soy vos conchetumare Ya, fuera Fuera Que estáis lag Te veo lag, weón No sé si soy lag yo ¿Qué? Pero con el Ben No Por parado Culeano Weón Oh, los conchetumare Aburridos, weón El conchetumare Aburridos, weón No, el Nico Tiene mapaches detenidos Desaparecidos, weón No, mapaches rescatados, weón Rescatados y encerrados Mira el culio El Nico está rescatando animales Para encerrar en el departamento, weón Son lindos los culeos Pues weón Yo les doy comida, weón Se quisieron venir Voluntariamente En todo caso Estos mapaches en lomo plateado Son más cuadricos Pues son los Los alfa Estos dos Les falta todavía Les queda Les falta calle Ya Está lag un poco, ¿no? No Siento que sí ¿Sí? Un poquitito Igual estoy generando terreno Ah, por eso Si te interesa Puedo meter un mod de seguridad Si te interesa Me encantaría Agua, weón Ya reinicie No, está super lag, weón No, no se puede hacer na A ver Esta weón Esta weón Del vandalismo a mi casa Ya está pasando a extremos, weón Si, deberías cortarla Para la casa en mi, weón Si, weón Como Voy a cortar la weón Yo todavía no He hecho mismo conmigo El movimiento Mi casa ha sido Ha sido Centro de los atentados De estos weónes Delincuentes Culeados Que son mis vecinos, weón Pues ahí es que Mis sospechas Están cayendo En uno en especial, weón Hay uno por ahí Que le tengo el ojo Al conchetumare, weón Ya sé Que el culo Anda haciendo, weón Incluso empecé a dudar Del Edgar, weón Aunque yo lo vi Pegándole al agua Puede haber sido Que ella estaba apagando el fuego En vez de prendiéndolo, weón Puede ser, weón Como me echaron la mano Igual Va a ser violado Ahí hay uno, ahí hay uno Culeado, weón No, los dos yutas De al frente No, no, no Esos dos yutas, weón Andan haciendo esos weónes Peor a los dos yutas El otro, weón El que ve al lado, weón ¿De qué estoy hablando, weón? El otro El otro, weón A veces Que tiene una iglesia Que se cree Pastores evangélicos De a dónde, weón No, está súper lag Oye Sí, no sé Que guay están pasando En esta casa En este mapa O sea, según esto Si veo el tab A ti te está bajando La red ¿A quién? Y yo estoy Yo no estoy conectado De forma local Yo estoy dando la vuelta Completa al servidor O sea, si fuera mal Debe irme mal a mí también Al menos Que ponga alarma Verizur en la casa Me dice Va a poner cámara, weón Para captar Todos los movimientos Del vándalo culeado Que viene acá Para rayarme las cosas, weón Es como todo Un sistema de protección Con alarma Con alarma Cero visión Capaz de crear Una situación de cero visión En solo segundos ¿Tú crees que el peste A esa weá Le molesta El coche de su mare Vive en el humo? No le importa, weón Igual Lo siento Me he pegado No, si está lag, weón No sé qué va a ser Ustedes empezaron a romper, weón Sí, no, sí Hay que mamarse La nueva Una nueva La mamar Algo que el Edgar Quería mamarla Door Mamame la pinga A ver si puedo avanzar A ver si puedo avanzar de aquí No, no, no hay ni una puerta con ya No, no, no hay ni una puerta con chetumor y vándalo Actualmente no Con el security Si podré tener una puerta con ya Y otra wea más Es que ese nico está lag Yo también estoy lag O sea, algo está pasando Si me desconecto No se pasará No se pasará la uf Yo no estoy generando terreno ahora Por si acaso A mí la CPU me va al 70% Mira Se demora 3 años en colocar el mapa Me cayó ¿La bajaste? No me cayó La caja de crasher ¿Viste? Te dije o no Estaba laggándosele weón Ustedes lo rompieron Mucha bomba weón Le calentaron a empezar No le puedo poner seguro a la puerta Weón Pero el conche a su madre Weón Ese weón Que le gusta rayar cosas Estoy seguro weón El vecino de la iglesia ¿Por qué me eché la culpa a mí? Es tu culpa weón Capaz que voy a quemar la casa Y le eché la culpa a Edgar weón Que bueno Yo lo vi ahí Poniéndole la marita al fuego Yo no fui weón No sé No sé weón No sé weón Pero mis sospechas están sobre ti Y no tenés como probarlo Contraño tampoco Está todo abajo Está todo en sospecha hermano Compañero Nicolás Y con mayor razón Creo que quemáis cosas weón Si te vi quemando weón Te vi ¿Cómo? Te vi ahí en la barrica hermano Te vi ¿Qué me viste weón? Te vi weón Todo grabado Comparen Marraqueta Agua 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 Muchas gracias Marraqueta Agua 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 Fernan3x Que hace pues son nueve Y Lufito Mr. G Y el ala Que Lufa Ya le había saludado a todos Bueno Gracias igual cabrón Por los Por los Chirs Voy a dar de arreglar Esa weón De escucharlo A ver si lo puedo Escuchar En allá Tal vez no Tal vez sí Puede que sí Puede que no A ver En teoría Esta weón Tiene salida Y monitorización Ay Ay No No Se volvió a vender O no No Llego que revisarlo Luego No Lo que hago Sube el poco Si no Las ventilas Quizás Las ventilas Están mal El bond De las ventilas Están mal hechos Está puro Haciéndola Parra goleado Gracias por esa primera Suba al canal Muchas gracias amigo Bienvenido Si así Tendría que quitarlo Y me rindo Con la contaminación Si no funciona Sacáis todo Nomás Y seguimos A manito Es que Me encantaría saber Si ese es el problema Pero no tengo forma De saberlo En esta versión No están Los lentes De la Que era lo que me ayudaba A saber eso Oye 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 Aquí no me gusta Quedarme en grupitos Aquí todos somos familia Ustedes dos Los dos nuevitos Van a ser Van a ser amigos Del hoyo Los van a respetar también Pero ustedes dos Los viejitos Los pailones Hagan la amistad Inténgrenlo Pues miren como están Los tienen allá En la esquina Van a ser amigos Inténgrenlo Nada hace grupitos No Si vienen de afuera Y todo Pero tienen que Tienen que aceptarlo Somos la nueva familia Todos sus hermanos Murieron Todos sus hermanos Murieron Acostúmbrense Los yutas Culeados fachos De ahí al frente Los mataron Están Están claros Están claros ¿Cierto? Ya Somos familia Somos familia Ya Ay Ay no Ay A casa Un dólar más Nada se ve Ya Vamos a ver Voy a ir a ver Si consigo más huevos Para traer Más mapaches Un Si Más Que huevos Están disparando Perdigones Para acá Culeado Me llegó una hueá En el labio Están tirando balines A ver Cómo va acá Ah Un mal Un mal Pumba Este sí ¿Dónde quedaron Mis semillas Bro? No le falta Fueron los pacos Son yutas Los de los rodados Los de la casa Al frente Son enteros Yutas Los culos No te muestras ¿Por qué? Un puro sapo yutas No pues solo me dice La única hueá Que me dice es Cuidado Pues al suelo Podría estar sobrecargado Pero no me dice Por qué Cuidado Pero te dice Cuidado Me dice Cuidado Pero no me dice De qué Cuidado Mordoc Se pegó al 60 70% Sí No me dice No No me dice Me escaparon Dos pollos A ver Entramos por la buena Entramos por la mala Vengan pa'cá Vengan pa'cá Los culinitos Ahora sale una alerta En el chat Cada vez que Una persona Escribe por primera vez Sale Como destacado Primer mensaje Del chat del espectador La hueá inútil Aunque sirve Para pegar un van Express Así como Dice una tontera Primer mensaje A casa Zapete Pero la hueá Sin sentido Siempre existió En el morado Siempre existió ¿Y por qué sale ahora Como alerta la hueá? Creo que para diferenciar Pero siempre estuvo Cuando uno llegaba Por primera vez Al canal Decía Manda tu primer mensaje Que rara Nunca lo había visto Es su primera vez Dijo Cuidado Cuidado de qué? Cuidado de qué? Cuidado de los anillos Cuidado de qué? Me advirtió de algo No sé De algo me estaba advirtiendo Jalefuna Cuidado nomás Me dijo Cacha Así Cuidado nomás Cuidado nomás Así me dijo Este rara hueá Este bueno Toma Doc esto está Lack de nuevo Yo creo que es el mod Parece Como son tantas texturas De hueá rara Como la hueá está Tratando absorber Contraveración Todo el rato Tendría que probar Quitarlo No No Pocúba Tau De acá Nice Mañana Para mañana Lo quito Entonces Si Voy a quitar ese Y voy a volver A dejar Voy a meter El que mataste Y el de seguridad Mira Nache Godiano Se rasgó con 10 De regalo Gracias Nache En esa Ya Más laguero todavía Si quieren apañar Si quieren apañar con el canal También hagan un follow En Buya Y entró gente En todos nuestros canalcillos Si pueden Porque nos vamos a ir a Nos vamos a ir de Twitch Pronto Entonces nos re ayudan Con ese follow Para que no se pierdan Ningún like Que vamos a ir a mover la office Y vamos a buscar boneques Epa Epa Venga para acá Epa Ya Quiero decir algo Buen Yo siento que La foto del pelado Culiado ahí Me genera rechazo Buen Y le estoy disparando En los ojos Buen No se puede sentir Nadie 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 Oye Tienes que respetar Por sacarla Ese es mi lado De la muralla Yo voy a poner mural En mi casa Por sacarla Que me cae El pelado conchito Mario Ya pero no Está bien O sea Cosas mías Yo las cambio ya Pero Cada vez que pase por ahí Lo va a valer Oye Tú mismo dijiste Que no se podía disparar Por mano Si porque no estoy Disparándole a nadie Estoy disparándole A un ser culio Hijo de la perra Llamo A un ser culiado Hijo de la perra A un ser culiado Nefasto En todo caso Hace la cara Ese güey También me perturbo Un poco Pero solamente Por el 18 ¿Ya? De ahí lo voy a sacar A poner una güey Más bonita No me lo regaláis después ¿De verdad? Ya Sí Supongo Va a seguir matándole Aquí al conchito Mar hijo de la perra Güey Gracias bestia Bestia güey Gris 4K Por tu regalo Vestia gris Para tocar Qué guay los gatitos Hay como 15K A tocar Qué lindo este güey Oh oh Madre de venir Mapache Bien por mal Los pelados culios Son mentirosos Oye de veras Que hay dos pueblos Aquí en uno Nache Hay caleta aldeana Sí, sí Están buenos Están bien buenos Ahí voy a cachar El primer pueblito Nomás Aquí está Tapado en aldeano Puro esclavo Hermano Puro esclavo Nomás Bro Cuidado con la bruja Qué güey A ver ¿Y este qué? ¿Qué vende? Este es en The Clays 10 Oh tengo que buscar De esas güey No sé si hacer Esa parrilla Doc vaya a seguir Usando ese mod Del humo O la voy a sacar No, lo voy a quitar Lo voy a quitar Voy a poner el El de seguridad Y el otro que mando El Jaime Y qué pasa Si tengo puesta La chimenea Allá en la casa Me imagino Que se borrarán La saco mejor Me imagino La saco mejor La saco mejor ¿O no? Nada Que las tiquiri Pero deberían borrarse Si yo voy a sacar Dice 7 meses De suscripción Buen noche La mañana Voy a tirar la noche Porque salió complicado El otro No quería No quería No quería Buenas tardes Cayeros Y saludos Todos los pelos Alguna vez Fueron un ser decente Con pelo Pero luego Trascendieron A un ser culiado Que prescindió De su pelo Y de sus principios Así de facto Son los pelos ¿Qué tiene un acerradero? ¿Nadie ha hecho uno? ¿Qué cosa? ¿Acerradero? ¿Acerradero? No es un Si un bloque de vanilla Creo que no ¿Cómo funciona este bloque? ¿Cómo funciona el leño de roble Sin corteza? ¿Alguien lo hizo? Si Tenéis que Con un hacha Acercarte al árbol Y hacerle clic derecho Antes de romperlo ¿En serio? ¿Eh? ¿Y ahí le sacáis la corteza? Ya Eh El otro Dos de cubo Víctor y la nasha No, espérate Karen zorra Karen zorra Vamos Ani No puedo jugar No juguís Puto Te voy a decir Mira, mira, mira Primer mensaje De una persona En el chat Es de ese chinobie Dice Mata a ese ratón Primer mensaje Del chat Primer mensaje Del chat Y dice Mata a ese ratón ¿Qué pasa si yo te mato A ti mejor? No, un ratón ¿Qué pasa si te veo Una matada Mejor a vos ¿Ah? ¿Dónde quedó el Karen zorra? Apuñálalo Primer mensaje El chat ¿Qué dice? Estás violenta Nicolás ¿Qué te pasa? Estoy bien Mata a ese ratón Dice Conchetumare ¿Y lo haces Porque vos me decís Weón? No, weón Porque yo quiero Lo mato Y no quiero matarlo Sentaditos todos Vamos todos a comer Hueito Hueito Y hueito No le llegó ¿Cómo vas a matar Una cosita tan linda? Oye, de nuevo No los han incluido En el grupo ¿Qué les dije? Compórtense Para que lo acepten En el grupo Tienen que atacar El El armor stand Esa es la iniciación No, Gobir Murió por eso Que no lo hagan Nada mejor ¿Murió? Murió Estaba joyando El armor stand Y después lo quemaron Pero causa de muerte Fue curar el armor stand Así que yo lo registro No sé por qué Queda así No, cosas Yo creo que fue Debería haber quedado El sapoyuta en el frente Lo quemó Andes con eso Otra vez empezamos De nuevo con lo mismo A ver, pero El sapoyuta ¿Tú te sientes identificado Como el sapoyuta? No, no, no Pero yo vivo al frente, hermano Yo vivo al frente O es mi hijo O soy yo Y es lo mismo, ¿cachai? Estoy hablando de tu cabruchito Con vos no Tu cabruchito Es de otra galaña Tú eres una persona más de bien Tú eres una persona más de bien Una persona que sabe llegar a acuerdos Una persona Que sabe que es lo que hizo Y que se compensó Por lo que hizo Me compensó Te tapas el ojo Y yo te disparo en el otro No, vos sois más Vos podís Llegar a acuerdos Tú cabruchico, no Ni habla Lo único que hace es quemar cosas Nada más Puro sapoyuta Puro sapoyuta El jefe me enseñó Que cualquier cosa Que se escape del cerro Hay que matarlo Puro sapoyuta Sapoyuta Todo chill, todo chill Como caballero Todo chill No, pero me cambié Me bajai el tonito Andai hablando así ¿No te bajas con un tono? Bájame dos, tres revoluciones Bájamela, loco ¿No te bajas con un tono? Ay, qué lindo Si bajó Los revoluciones Si están tiernos No, conchetumare Ya te ponís hueón Al toque, culiao No, güey Más conchetumare Te quemamos la casa, culiao No, si ya lo han hecho Ya seguimos a ser hueón No me cae la duda, hueón Cero respeto, hueón No tanto pagar ninguna hueá Cero respeto Cero respeto en esta comunidad, culiao Cero respeto, amigo Me falta una máscara Me falta una máscara ¿Cuál te falta? No, gracias por su sub, cabrón No sé, hueón Se perdieron varias En el incendio fallido En el incendio frustrado Se perdieron varias, hueón En el gran incendio Doc, no quiero decir nada Pero están todos los chanchos culiados afuera, hueón No sé por dónde se están escapando Te lo soy súper sincero Chancho que está afuera Chancho muerto Escuchan al culo, hijos de la perra Chancho que se arrancó Chancho que murió Listo ¿Dónde hay más? Chancho que se arrancó Chancho que murió Chancho que se arrancó No sé si tengo este Me gusta más Con lo que dropean los animales del Nico Más otra hueá te podría hacer un sombrero Por si te interesa Eso hoy te podría hacer un libro Para aprender sobre los animales No sé por qué pide pelo Del animal ese Pero pide esa hueá Me falta este Esta máscara me falta Y tengo la colección completa Falta uno, hueón ¿De quién será? ¿No está en la nube esa hueá? No, la busqué No, la busqué No está ahí Me falta una Para completar la colección de máscara Son seis Entonces dos Entonces dos Tanto que pusiste Ya no vaya ¿Cierto? Ya tenés que quitar O sea No, se ha quitado Cuando cambie la esta Pero se va a rellenar Se va a rellenar Para que seguir haciendo La hueá a la antigua De reproducir Matar Y llevar la aspiradora a mano Eso O hacerlo en el exterior Me gusta cuando decís reproducir A ver, dilo o no Tiro No te da en el gusto Dame el gusto Ya no prendió fuego Oye, ¿tú tenís máscara En tu casa? Sí Tendría que revisar Déjame acachar Me falta una que se llama Mask of Fate Fate ¿La Fate? ¿Nico? Sí Nada, bueno Tengo todas menos La Fate Estoy dispuesto a comprarla Ven el inventario De la hueá No, por ahí No, busquen la nube No hay agua Falta esa Esa que falta Es la coleccional Es la Shiny Estoy dispuesto a pagar por ella Creo que quedaron unos cofres Del Jaime por ahí Quizá este Yo me acuerdo Haber tenido máscaras de esas La Mask of Fate Esa necesito Porque te daba asalto Esa, ¿no? No sé ¿Por qué salen monos De mi casa ahora? A ver si es mi casa Buscando si tenés la máscara No tenés ¿Qué me robaste? Conchetumare Estaba viendo si tenés la máscara Que me faltaba Hermano No, si no quiero la máscara Que me robaste Estoy viendo si tenés la que me falta Que no la tengo No he robado nada No estoy acusando de ladrón Conchetumare Pero para de robar sí No, no te he robado nada Pero ¿cuándo paramos de robar? DxGame88 SaúlB182 Chico, Metal Asumption Muchas gracias al gringo Por eso Mil bits Gringos ¿Qué dijiste en el chat? Seguramente alcanzo a mirar ¿Qué escribiste? Mil bits Hacer live en Chile En esta plataforma No conviene mucho Ya que igual ando buscando La plataforma para comenzar Aquí en Twitch Mira, en Twitch hay harta gente Eso sí Hay harta gente Hay comunidad Dentro de todo Pero es que Twitch Está pagando un moco Es lo que decíamos El otro día con los cabros Que los cambios de Twitch A los que perjudicaron Fueron a los streamers chiquititos ¿Cachai? Que se les suscribe poca gente Que ganan Ganaban poca plata Y ahora más encima Al bajarle la mitad A la wea de sub Los ven mucho O sea, les pagan mucho menos El literal la mitad ¿En qué plataforma Está buena? Trovo La dejo ahí nomás No he dicho nada Trovo está buena Voy a aprovechar De quitar este Voy a añadir Ahora Si quería hacerlo Por amor al arte Twitch Pero si quería hacerlo Por plata No te conviene Twitch Y el otro era Por plata No te conviene Twitch Pero por amor al arte Twitch Voy a ver si el coche Nos pasa la papaya Aquí afuera Siempre andando vueltas Afuera de la casa No se alegra No se alegra No se alegra No se alegra No hay ahora Nos mata hace poco Siempre andando vueltas Por aquí los culiados Pero ahí hay uno ¿O no? Ah no Bueno lo puede matar Uy Que hay pescaíto Aprovechar de sacarlo ¿Esto es clay o no? Salt Aquí clay Voy a echar de sacarlo Porque el dog va a sacar Esas weas de chimeneas ¿Cierto? Entonces igual voy a hacer La parrilla Si el dog saca esas chimeneas Culeas feas Sale parrilla Si no no El problema de los chanchos Es que no podemos hacer Nada automático Al que se maten Porque genera tanta contaminación Que no podemos La única forma de La única forma de hacerlo Es que sea en el exterior Para que el agua Esté en un espacio abierto Y toda la contaminación Se va a ir El problema de eso Es que va a contaminar El cielo Y va a dejar la mea sol Es que para eso Tendré que mover Tu factoría a otro lado Por ejemplo A la mina ¿Sabes cuál? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que ya hice un desastre A la mina No quiero hacer otro Ah, tenerla Toda esa zona Para hacer desastres naturales No Ya me siento mal Conmigo mismo No soy ambientalista ¿Está bien ecologista? ¿El culio? ¿Quiéramos charram? ¿Cómo lo va a aprender? Es que a este vaso Nos estamos acercando A lo que fue A lo que fue Nítido Craft ¿A poco nos estamos acercando? ¿Por qué? Por los pequeños cambios Los mods Uno que se va Dos que llegan Ah, pero esas chimeneas No tenían ni un brillo Era la única que había Era porque quería arreglar La wea La esta donde estaba el Jaime Ha explotado como dos o tres veces Por la misma wea Yo pensé que había explotado Porque tú no estás diciendo explotar No explotaba Porque se acumulaban las weas Se acumulaban muy rápido Antes que pasaba En la aspiradora Ya explotaba Aparte igual Que yo Esté contaminado O sea, si un lugar Está contaminado Los chanchos Se nos empezaban a morir Mira, nuevo primer mensaje Nuevo primer mensaje Dice ¿Qué pasa mis guachitos ricos? Esos son mensajes que dan gusto Primero un mensaje al canal De buena onda No mata a ese ratón culeado ¿Qué? ¿Quién me matáis vos? Mejor Conchito Un saludo al modafaca Gracias por ese prime El equipo y vikingo También de GameX88 Se volve 181 Seguimos arrancando Los bastardos culeados Escuchen todos Conchito mare Chancho Vaca Pollo Que vida afuera Pollo muerto Perdón Tienen que hacer una amenaza Estos culeados De la perra Que se arrancan Pelado Conchito mare Está justo enfrente De su casa Entonces Saliendo lo ve La primera wea Que hace La alimenta El odio Y sabe quitar Con los chanchos La primera wea Que viene Después le va a pegar A los chanchos Y devolvió la plata ¿O no? ¿Qué ha de devolver? Nadie sabe Donde está metido Ese conchito mare Doc Libera al pelado Libera al pelado Acá Buena gringos Amigo De nada De nada por el consejo Le va a crecer pelo El puto susto Están le echando A todos En la plaza La zapla Ahora estaban En la plaza Culeada del caballo Que ya no sé Cómo decirle Si dignidad O Italia Y No está en el caballo Y donde estaba el caballo Y no hay que tener Unos cartones Así para no pasar Los hueones Tenían como un VIP Dentro Así Estaba bien Como un grupito De hueones Dentro Así Estaban bien Como separados Los hueones Perkins afuera Estaban tratando de tirar a la huea ¿Ah? Estaban tratando de botar La No, no, no Si no está en la huea Pusieron al perro Ah, pusieron un perro De papel maché Se los van a ir a quemar Ojalá no Ojalá no De papel maché Porque se las pasan Quemando Esas cartones Si La otra vez Que huea Pasó Hicieron un Un perro Matapaco Gigante También De papel maché El otro día Estaba quemando Ah, bonito Lo quemaron Estaba bonito Le pusieron a borra A la huea De perro Y se los queman Mejor quememos En iglesia ¿O no? ¿Para qué No hay nada más bonito Que quemar la historia El país? Así que que me hola Chivo Para que no hayan Más curas pedófilos Un cura menos Que me toque Cuando le de la hostia ¿Te toque? Migo, de nuevo ¿Te hicieron algo Cuando el chico? No, es que tú Nunca fuiste a un colegio Católico Por eso Por eso los defendís Pus No, pero si te estoy Ayudando Amigo Si te hizo algo Yo voy contigo Y bueno Te acompaño Tengamos que Puro sapo yuta Puro sapo yuta Mira Cuatro chuculeada Preocupándose Por violado Culeada Este weón Hay que chugar A mucho Te arreglé Sapo yuta Hermano Que feo Que feo Por vos Por vos Culeado Jajaja 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 Estaba ayudando El sapoconchitumar Hijo la perra Loco Ya pero tenís que decirlo así Enfrente de todo Puro Yo quería ayudarte Amigo ¿Por qué no me dejas ayudarte? Te ponís violento Culeado Pero deja ayudarte Es mi mecanismo de defensa Si no me gusta hablar De la hueá Apu weón Ya pero estoy diciendo Me sacai el tema Me sacai el tema Me sacai el tema Me sacai el tema Una y otra vez Y yo ¿Cómo me defiendo? Te digo Sapoyuta Sapoyuta Conchetumare Quédate callao Sapoyuta Culeao Es mi método de defensa De defensa Hermano Ya está bien Es mi sistema de bloqueo Weón Sapoyuta Conchetumare Te bloqueo de otra forma ¿No? Pues sapoculeao Ah te ponís weón ¿Viste? Si te estoy explicando Cómo es la hueá Sapoyuta Culeao Te estoy explicando Te estoy explicando Sapoyuta Te estoy explicando Cómo es la hueá No me preocupes Por el culiao Ay como sos El culiao Si me gusta que se preocupe Por mí Gracias Mentira weón No te gusta Oye ¿Qué weón hicieron aquí weón? Esta weón tiene caca ¿Fuiste vos? No sé Se echó el medio cagón allá Oye Ahí fue con tu casa amigo Dale otra vez Te voy a echar la culpa A vos Si ahora Si hay una perda ¿Por qué? Si estoy en like Toda la gente está viendo Lo que estoy haciendo Oh conchetumare Medio bicho Conchetumare ¿Qué es eso? Oh que asco ¿Qué está haciendo? Ah en ese bosque Puede aparecer un bospo Es del Arcarium Creo ¿Quieren ver Domínguez? Vamos a ver Domínguez Aprovechando que Estamos aquí justo Antes de terminar Me pinchó Oh me envenenó la hueá Ah me pinchó el pezón Ah conchetumare Salvé Con la mascarilla No se puede ir sin mascarilla Cabrón ¿Por qué me sigue pegando? Tengo 10 segundos de Oh Infernus También está que Se ha terminado Infernus terminó ¿Qué hay que hacer? ¿Vaya a vender el terreno a alguien? Me recordó el gusano Infernus 2 Infernus 2 No sería el 3 ya Ok Vamos Infernus 2 Pero Domínguez 1 Ya está finiquitado Finiquitado Esta hueá cabrón Es Infernus 1 Esto es un santuario natural Era Era Un santuario natural Bien Ya no se puede respirar Abajo Oh 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 Ya Ya gente Yo voy a ir cortando por acá Y voy a seguir en Buya Porque ustedes saben que Hoy día rinconcito de Buya Vamos a estar viendo Un capítulo nuevo De la oficina La office La versión de The office chilena Y después vamos a estar tirando No se que hacemos después de eso Vamos a seguir tirando Unos bonitos del casino Igual tenemos que seguir buscando boneques A ver si es que este viernes lo abrimos Si sale eso Sale eso Yo le puedo estar avisando De aquí al juego Lo que alcancemos a farmear Va para el bonus opening Del casinito Ojalá salga bueno Ojalá Si no Espero más Así que Abollalo especial Abollalo 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 a todos Vagos de dos Gracias por ese prime A Nacho Godiano Con esos 10 subs de regalo Y aquí va el otro amigo Que regaló Que mandó 2000 bits Si no me equivoco Al Gringus ¿Cierto? Sí Nada Eso Vamos para Abollita muchachos Un besito Ya claro Y también me largo Cuídense que estén bien Nos vemos mañana Abollita los pajajes Abollita los pajajes Oye Chao 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 Chao